Tuitear Tuitear Un randito guapo Que tal como estas? A ver voy a mover el micro que lo tengo muy Lejos, vale ya Ya esta mas cerca Con frio yo tambien Me muero, hace mucho frio Hace demasiado frio Hola Cruxito Como estas? A ver Vale, ya estoy Hola Rango del Futuro Feliz Años a ti tambien Anda que chulo, hola JC A tu youtuber le faltan lanzallemas para ser tu No tengo tantas opciones de personalización Todavía soy una noob con el programa De creación de estas cosas Pero, pero Me quiero poner ahí fuego y destrucción Y caos Puedo poner cara Mira, voy a poner una cara No me sale Espérate No se poner cara Vale, no puedo poner cara Os he mentido, soy una bellaca mentirosa Hola KBT Hola KBT Hola Gilden Que ahora desde el año pasado que no te veía Lo mismo digo Podría ponerte al gato encima de la cabeza Pero es que el gato no se mueve, quedaría raro Voy a probar A ver Ahí Entonces Si yo me muevo el gato no se mueve Si se moviera tan bien Estaría genial Pero si no Kiki VTuber Hola Franky Tra VTuber Vamos a acabar con Eric Que haremos un ejército Contra él A ver si Claro, teniendo el programa En el primer plano Esto es un problema Porque solo puedo poner cara Cuando tengo el problema en primer plano creo A ver, voy a enfadarme Vale, estoy enfadada Estoy muy enfadada Y ahora estoy feliz Y ahora estoy muy triste Y ahora estoy muy sorprendida Y cuando me sorprendo Tengo telepatía Y puedo hablar con vosotros No, espérate Ventriloquía Y puedo hablar sin mover los labios Vale, ya estoy normal Hola Consa Hola Perry Hola Yohndry Hola Kat Ahora es que precioso Pero de forma virtual Si Ahora ya tendré la cámara siempre En plan Los días que no me pedís Ponerme la cámara Me pongo la cámara virtual Y así Seré un Una streamer mixta VTuber y no VTuber Ambos mundos Los conquistaré Zafferito muchas gracias Thank you He vuelto después de milenios Sin estar por acá Existe aquí mi sub de compensación Pues bienvenido de vuelta Y feliz año Feliz año Feliz año a todos por cierto Que no os he felicitado el año Feliz año Pam, papapam Quiero, 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 quiero Quiero que vayan mejorando el track y tal Porque mira Si pongo las... Bueno, espérate, ahora no puedo Pero si pongo las... Las expresiones automáticas El programa me detecta todo el rato Que estoy sorprendida No sé si es que tengo una... Una expresión muy sorprendida En mi día a día Pero según el programa estoy todo el día así Y no, yo estoy normal Hace un año que no te he escuchado hablar Vale, a ver, voy a... Ya Que me moví mucho Y tenía que resetear la posición Ale, pa'lante A ver ¿Verdad? Feliz año nuevo ¡Sí! ¡Hola, Cromi! ¡Feliz año! Que era igual a Avatares El puente entre ambos mundos Y... Excelente manera de empezar el año Con que era VTuber ¡Es verdad! He estrenado a mi youtuber el 1 de... Mi youtuber Mi VTuber el 1 de enero ¡Qué guay! El programa te detecta perfectamente Creo yo Yo no estoy sorprendida siempre A ver qué iba a hacer yo ¡Ah, sí! Vamos a seguir la misión de Albedo, venga Que es que si no, no puedo continuar con el evento Porque tengo que hacer la... La misión de historia Lo mejor de ambos mundos Si veis, por cierto Es la primera vez que lo pruebo en un stream Así que si veis que, no sé Que se desconfigura Que se desconfigura Y empieza a hacer cosas raras Como, yo que sé Como ponerse... Pues entonces Me decí Y le... Le reseteo la posición Es muy cute el diseño de VTuber ¡Thank you! ¿Os gusta mi antenita? Es lo que más me gusta El pelito me lo hice yo solita ¡Tin, tin, 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 tin! Ese puesto Oge como protagonista de Dangan rompa ¡Ah, sí! ¡La antenita! ¡Sí! Es que soy prota Soy la prota de mi stream A ver, ¿dónde iba a ir yo? Sé que lo dije antes Pero se me ha olvidado otra vez Eh... Ah, vale, ya me acuerdo Eh, sí Misiones Deseo ponsoñoso Vamos para allá Tenemos que averiguar el secreto de Albedo ¡Un perro! ¡Hola, perro! Se sigue sin poder acariciar a los perros En muchas actualizaciones veo yo Pero ninguna es importante ¿Ahora eres Kaede? Me falta tener pelo rubio para eso Y tocar mejor el piano Se acerca Quiera despacito Y le deja el lanzallemas Para que queme la ciudad Y se lleve a los juzgando ¡Bien! ¡Lanzallemas! Bueno, vamos para allá Albedo Albedo, ¿dónde estás? Aquí ¡Ojito! ¡Quiero Vtuber! ¡Hola DM! ¿Cómo llamamos a mi avatar Vtuber? ¡Ki! Solo El avatar es solo Ki O Viki Albedo, ¿de inglés? Sí ¡Oh Dios mío! Ese no se me había ocurrido Ese es muy bueno Te doy un 10.000 ¿Te hiciste Vtuber? No sabía Soy mixta Porque Últimamente no me estoy poniendo la cámara Porque tengo Tengo unos granitos en la cara Que quiero que se me curen Y si me pongo la cámara Pues se hacen todos feos Entonces Digo yo Pues para los días en los que no me pongo la cámara Me pongo la cámara virtual Así de cámara siempre Viki Viki Demeco, gracias por el host Thank you ¿Quieres una cerveza mixta? No Y no Te ha salido del papel Así no eres Rangu Kindra, gracias por el host Día 2 P5D ¿Qué es P5D? Quiero saber normal Un poco poligonada pero esperamos que sea temporal P5D Persona 5 DINASTY A ver Crummy, gracias por el host ¿Podría obligarte de un abrazo? No puedo, pero a ver Es que este programa Puede traquear los brazos Toco, gracias por el host Gracias a todos Puede traquear los brazos pero necesito un... No, no puedo Necesito un coso Un coso que se pone en la frente Y entonces te mira los brazos desde atrás Y ya puede traquearlo Pero es un coso caro Persona 5 Dancing ¡Ah, vale! ¡Vale, es cierto! ¡Oh, wow! ¡Cuánto guapo! ¡Oh, pues sí! El chat está lleno de guapos Está wey porque Cuando miro para la pantalla donde tengo el chat Mi avatar se gira para el lado donde está el chat Entonces parece que os estoy leyendo de verdad O sea, os estoy leyendo de verdad Pero ya me entendéis Si quieres leer esto es un alien como Mimi Bueno, si eso sirve para que Se admita que Mimi es un alien Yo me sacrifico y soy un alien también ¡Albedo! Hola, somos nosotras de nuevo ¿Qué hacen aquí? Hemos venido a descubrir tu secreto ¿Se perdieron el camino? ¡No! Eh... Sakarosa dice que... ¡Pero nos chiveí! ¡Nos ha chivatá! Que esto nos lo dijo en... 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 ¿Por qué se me olvidan las palabras últimamente? En... Confidencia... Eh... En algo de eso Pero si hay pruebas de que lo es Sí, pero no lo admite Parece que las estoy leyendo de verdad gracias Y nosotros también nos queremos Es que os leo... Os leo de mentira En plan... Me aparece en mi mente En secreto También... El persona de baile Pensaba decirlo de Bitácora ayer Pero bueno, entiendo que no ha estado bien Bitácora Es un alien porque su belleza no es de este mundo Exacto Ya que se subió el final de personas sin correr a YouTube Me pienso maratonear la serie No... No... No habléis de... Del final ni de nada de eso Porque hay gente que no lo ha visto Pero... Pero, 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 pero... Ay, ese juego me ha encantado Dios Dios mío, tengo que jugar a más personas ¿Y cómo será de mentira? ¿Te inventas lo que pones? Sí, eso mismo me lo acabo de inventar, por ejemplo Nos lee con los ojos cerrados ¡Sí! Mierda, espera, que los ojos van claros Es que no puedo... Voy a hacer trampa ¡Eh! Si abro un ojo Me lo detecta como que... No, 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 no ¿Quieres vtuber ahora? Soy mixta Los días en los que no me apetezca la cam En vez de no cam Pues hay un... Una yo virtual ¿Al final quieras? Habla ¡Sí! ¡Ki! ¡Renzo! ¡Feliciano! ¡Feliciano a ti también! ¿Y el avatar de vtuber era real? ¡Sí, tengo otro! Estuve aquí trasteando con el programa este Y me hice otro... Ay, pero no me lo puedo poner ahora, claro Porque tendría que salir del programa Y entonces no me vería ahí ¡Mai, gracias por el follow! Bueno, puedo hacer una cosa Puedo hacer así... Luego hago así... Luego hago así... Luego hago así... Luego hago así... Y os enseño a... A mi... A mi alter ego Aquí está ¡Hola! Uy, se está viendo un marco que no se tiene que ver Bueno, ahora lo quito Esta es Inari Mi personaje del rol ¡Ah, qué mona! Bueno, ya, vuelvo a ser... Vuelvo a ser... Vuelvo a ser Kiara A ver... A ver... Ajá... 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 Y... Listo... Ya estoy... He vuelto... Espero que nos haya pegado mi ausencia... ¡Qué monada! ¡Hola, feliz año nuevo! ¡Hola, Shawn! ¿Se ha vuelto invisible? ¡Sí, tengo esa cualidad! La aprendí el otro día. Bueno, a ver, que me voy a chivar del secreto, es verdad. Sakarosa dice que escondes un gran secreto. Vete a pegarle. ¿Un secreto? ¡Oye, qué estás haciendo! Esta tarea requiere de máxima discreción. De todos modos, no se lo podemos ocultar al vedo. Ahora que lo dice... Viajera, vienes en el momento adecuado. Tengo algo para ti. Toma. ¿Qué es eso? Como puedes ver, es una espada. Eso no estaba ahí antes, no me mientas. También sabes cambiar de cara. ¡Sí! ¡Tengo poderes! El poder del 2D. Ahora lo que tengo que aprender es a cambiar de expresiones. Porque si no tengo el programa en primer plano, no me deja. Y eso no me gusta. Yo quiero poder enfadarme y esas cosas aquí. Sin tener que ir al programa. Se la sacó del bolsillo. La espada, sí. Entonces, ¿sabes forjar armas? Yo no hice esta espada. Sin embargo, le di un toque al químico. ¿Quieres probarla? No. ¿Me la das a mí? Según investigación... ¿Según qué investigación? Esta espada tiene propiedades especiales. Solo tú puedes usarla. Pero necesito recolectar datos sobre ella tan pronto como sea posible. ¿Te importaría usarla en una batalla? ¡Oye, oye! ¿Cómo puede existir una espada que solo pueda usarla a una persona en concreto? Eso, eso. ¿Tiene algún efecto secundario? ¿Me voy a quedar maldita? Eres muy astuta. Esta espada tiene una maldición. ¡Tú pa' lo sabía! Una persona ordinaria no puede blandirla. En cambio, tú sí puedes. Es trampa. Es una trampa. Me van a matar. Es una maldición. Es una espada maldita. La voy a pillar, me voy a volver loca y voy a empezar a matar todo lo que me pille. Me gusta. Me la quedo. ¿Eh? Mejor dicho, solo tú eres inmune a la maldición. Dadas las circunstancias, ¿a quién más le puedo pedir ayuda? ¡Cómo lo sabe! Quiere ya estar con la maldición de la guapura eterna. ¡Por culpa de vosotros! ¡De vosotros! ¡Qué bonito tu avatar de Kituber! ¡Gracias, Guillem! ¡Thank you! ¿Entonces sigue siendo la quiera de siempre? Sí. Sí. Solo que ahora tengo una antenita. Me encanta cómo rebota. Bueno, está un poco tiesa, la verdad. Pero juro que antes rebotaba. Tengo que retocármela para que rebote más. Eh, sí. En fin, menos hablar y más hacer. Busquemos algunos monstruos por los alrededores. Después de todo, algunas cosas se descubren solo con la práctica. Sí, vamos para allá. Esto. Pero ahora la espada es mía. Aumenta en un 16% el daño de la habilidad elemental y en un 6% su probabilidad crítica. Esto no está nada mal para... Para Sinchu. Que usa ataques de agua y esas cosas. Me acordé de un dangan fan que dijo algo en plan apuñalar con el ahogue. Sonaba mejor con el contexto dentro de lo que recuerdo. Sí, puedo asesinar a alguien. Hago... Y lo empalo. Eh... Sí. Pero ahora mismo la verdad es que no creo que me la puedo poner. Usa la espada misteriosa para luchar. Vale, me la tengo que poner. Voy. Pero ¿me la tengo que poner con la prota o se puede poner con cualquiera? Yo supongo que con cualquiera. Así que... Sinchu, ¿quieres un arma nueva? Supongo que la voy a fortalecer. Si tiene un 1,5 que me la van a dejar. Si la espada es tuya y los dupes del arma para refinarla solo puedes sacarlas durante el evento. Oh, mola. Vale, pues... Vamos a mejorar mi nueva espada. No puedo. Maldición. Maldito grillete. Bueno, voy a pegarme un rato con ella. Pero ¿desde cuándo quieras VTuber? Desde hoy. Me gusta más la flauta. Pero como tengo que usar la espada para luchar, pues voy a sacrificarme un poquito. Lo de maldición mejor lo ignoramos, ¿de acuerdo? Sí. Me da igual. Seguro que es una trampa. Seguro que es mentira. Lo dijo solamente para... 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 Para que le haga caso, ¿no? Porque si te dan una espada cualquiera y te dice pégate con ahí... Pues claro. Tú puedes decir que no. Pero si te dan una espada y dices solo tú puedes usarla. Pues es un poco como lo de Leia, ¿no? En mi única esperanza. Pues tienes que venir... Por narices. Porque si no vienes tú, no viene nadie. ¿Cómo se llama tu VTuber? Jackie la destripadora. No. La verdad es que no sé. Por ahora se llama Ki. Con una V delante. V Ki. Las maldiciones son secundarias. Esto tiene una maldición que te lleva a una tortura eterna. Quiera. ¿Tiene mucho daño? Claro que sí. Pega mucho. Por cierto, ¿qué es esto? Vaya. Un nuevo evento. Qué guay. Oh. Hola, cosa. Silly. Poco rizo. Mira lo difícil que es rizar este pelo. ¿De verdad que tienes que hacerlo mechón por mechón? Tuve ocho horas haciéndome el avatar. Y eso que es un montón de cosas predefinidas. Hola, Hammer. Feliz año de tan bien. Si pega y encima te deja spamear la culo. La maldición es lo de menos. Sí. Mío. Vale, ahora sí. Seguimos con la misión. Que es que aquí había un coso y no me lo puedo dejar. Qué genial tu avatar. Gracias, Dunrock. No tienes por qué usar la espada, pero pone... Claro, pone utiliza la espada misteriosa para luchar, pero aún así me lleva a un sitio. Vale, me la quito. Ahora no me lo puedo quitar porque está maldita. ¿Dónde está mi flauta? Aquí. Esta espada es preciosa. La tengo al nivel máximo ya. Carnot, muchas gracias por el follow. Thank you. Pondría cara feliz, pero no me funcionan las expresiones. Así que imagínate que estoy más feliz de lo que estoy. Tengo que arreglar eso. No sé si poniendo que el programa esté siempre en primer plano, a lo mejor. Voy a luchar, ¿vale? Vale. ¿Qué tal eso de ahí? Ah, pues igual le sigue preocupando. Vamos a pegarle. Mr. Wolfator, muchas gracias por el follow. Pam. Everybody die. Die with fire. Nan, 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 nan. No me haces nada. Ni siquiera me subes el frío. Bueno, vale. Me quita un poquitito de vida, sí. Hombre, fiero. Por aquí. Es esa mocosa. ¿Yo qué hice? Devuélvela, ladrona. Vale, ¿cuál de las cosas que roba es tuya? ¿Ladrones de tesoros? ¿Hay ladrones de tesoros en un lugar tan frío? Basta de charlas. ¡Danosla! Cuidado. Albedo, le robaste las patas, señor. Le robaste las patas, ese señor. Puedes contármelo. Yo no te juzgo. Pero estas cosas me las tienes que decir para que estés preparada. ¿Qué era el musical? Su nariz, por eso el cubrebocas. ¡Ah! Perdón, te he robado la nariz. Es que me lo hicieron de bebé y entonces me cabré y me vengué. Tardé un poco, pero... ¡Ayú! No la robó, la cogió prestada. Ah, vale, entonces. Entonces, vale. Let's go. ¡Shadow, no te caiga! ¡No te caiga! Que alguien lo rescate. Que alguien vuele a por él. ¡Oh, no! Es la ciegación por guapura de uveki. ¡Emo! Viki. Me gusta. Esto sí que es nuevo. Los ladrones de tesoros nos llamaron ladronas. No tardaron en llegar. No les robaste nada, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Te aseguro tú de eso? Al parecer, estaban hablando de esta espada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me miras así? No sería capaz de robar una espada. ¡Mira la carita que tiene! No hace mucho tiempo que los caballeros atraparon una pandilla de ladrones de tesoros fuera de la ciudad. También les confiscaron los bienes que estaban robando. Entre esos bienes estaba esta espada. Creímos que era parte del botín, pero nadie vino a reclamarla. Y tampoco pudimos encontrar de dónde vino. Así que se quedó ahí en el almacén. La descubrí por mera casualidad. A decir verdad, una espada tan antigua no sirve para otros fines que no sean la alquimia. ¿Y la reclamaste como si fuera tuya, si sin más? ¿Y después simplemente te la llevaste? Sí, y después nos la dio a nosotras, Paimon. Así es. Al principio quería hacer unos experimentos con ella, pero descubrí su verdadero origen mientras tanto. Esta arma, que parece tan antigua, pasó alguna vez por las manos de un herrero y ha fallecido. Es una espada mágica legendaria. ¿Una espada mágica? Se dice que el herrero desapareció justo después de crear el arma. Que a la vez desapareció en las arenas del tiempo. ¡Anda como Prisus Persia! Isma, muchas gracias por el follow. Thank you. Le lanzo un avión de papel asado. ¡Vuela con eso! Bueno, supongo que servirá. Prometí no volver a cimpiar una VTuber, pero... Todavía no entiendo bien esa palabra, ¿eh? Porque el otro día alguien me la dijo. Lo busqué en el traductor y ponía que significa tonto como un asno. Y yo en plan, ¿por qué alguien me acaba de decir que es tonto como un asno? ¿Y me quedé tal cual? No sé. ¡Hola, Dark! Si la llevas equipada durante 20 minutos, te dará palomita. Ya que fue confiscada a los ladrones, lo más probable es que ellos la robaran y que haya estado perdida hasta ahora. ¡Jania, muchas gracias por el follow! Thank you. El herrero que hizo la espada, ¿desapareció? ¡Es miedo! Con razón esta maldita. Exacto. ¡Hola, Zirlato! ¡Hola, Dark! Ahora regreso. Ok. Te habías saludado ya, ¿verdad? A veces se me olvida la gente que saluda. Y pensar que un humano pudo hacer una espada así. ¿Conoces la historia de Durin y esta montaña? Durin era el dragón, ¿verdad? Durin es el dragón negro que amenazó a Monsters hace siglos, hasta que fue derrotado por Dueling y el Alconte a Nemo, Bárbato. ¡Sí! Esa historia me la leí. Tras una feroz batalla, Durin cayó derrotado aquí, en estas densas nieves. Entonces, el cadáver de Durin está aquí. La nieve que se acumula en esta montaña nunca se derrite. Es un fenómeno muy interesante. Me pregunto si Durin cayó aquí por casualidad o fue algo intencionado. ¡Oh, que era mi tuber! ¡Sí! Propongo el nombre de Kimaru, Faye. ¿Kimaru? ¿Por qué Kimaru? Maru es círculo. Kimaru. Que he vuelto a la ciudad por un despido injustificado. Me despidieron por hacer mi trabajo. ¿Y eso? ¿Eso por qué? Hola, señor piedra. Dark, muchas gracias por el follow. ¿Quieres que las pegue? ¡Los quemo, los quemo! ¡Echo de menos que más cosas! ¿Cómo puede ser intencionado? Quizás escogieron cuidadosamente este lugar como su tumba precisamente para que el poder de la nieve sellara las toxinas corrosivas que emanaban del cuerpo de Durin. Es posible que Bárbatos pensara en ese método. ¿Bárbatos es tan ingenioso? Bueno, son solo suposiciones mías. No tengo ninguna prueba. Pero lo que es seguro es que esta montaña y Durin están profundamente relacionados. De hecho, creo que esa espada que tienes en tus manos contiene restos de Durin. Uy, pero entonces es peligrosa, ¿no? Como como Arunaegi. ¡Ah, vale! Como como Aru. ¡Restos de dragón! Así es. Los ojos, garras y escamas del dragón fallecido fueron reducidos a polvo antes de usarlos para recubrir la hoja. Así, la corrupción y el veneno de Durin se introdujeron en la espada y se convirtieron en la fuente de su poder. Es una obra artesanal muy avanzada. Imagino que tras forjarla, el herrero quiso probarla él mismo. Pero usar esta espada en batalla habría provocado que la corrupción emanara de la empuñadura y que se filtrara en su cuerpo. Los mortales normales no pueden soportar tal poder. Seguramente el herrero huyó enloquecido por la maldición y encontró su muerte en un lugar remoto. ¡Ay! Pobre chico, ¿no? ¡Bú! ¿Kitsunefei podría ser? La duda es, ¿cuál de las dos VTubers es la verdadera Vicky? Esta. Creo. No sé de cuál otra están hablando. Tengo albedo pero yo no juego con él. Yo lo quiero porque es muy guapo. Antes purificaste las lágrimas de Dualin, que en sí misma es una habilidad poco común. Es verdad, se me había olvidado que yo hacía eso. Esa es la habilidad que te protegió de la corrupción y el veneno. Además, tú puedes eliminar sus efectos. Por eso, solo tú puedes empuñar esta espada. Aún así, esta espada es muy... ¡Ah! ¿Muy qué? ¿Está brillando? Pero lleva brillando todo el día, Paimon. En cuanto a mí, respecta. Aquí es donde comienza el verdadero experimento. Ahora mismo esta espada es muy débil. Sin embargo, es capaz de absorber energía para fortalecerse. Esta. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué? Bueno, guapa, me tengo que ir. Muchísima suerte. ¡Gracias! Le da palomitas para ver cómo le imita a Vicky. ¡No puedo comer palomita! ¡No puedo mover los brazos! Bueno, yo los estoy moviendo, pero mi personaje todavía no. No sé si pillarme... Si veo que a lo mejor gusta un poco esto de VTuber y tal y me... Yo me siento cómoda por ahora y tal. A lo mejor me pillo la cosa esa que traqué a las manos y entonces puedo hacer cosas más chachi. ¡Hola, Félix! Este canal le doy 6 estrellas. ¡Gracias! ¡Thank you! Paimon estaba en plan... ¡Ah, no puedo abrir mis ojos! ¡Sí! Yo opino que es la espada de Ganondorf. ¿Puede ser? Sí. Vale. Ahora es canon. Es la espada de Ganondorf. Bueno, se lo vengo a saludar. No quiero spoiler. Que te vaya bien, Ki. Me va a decir Lato que te vaya bien a ti también. Te estoy haciendo un corazón con las manos, aunque ahora mismo no se ve porque no tengo traqueo de manos todavía. Todavía no. Tengo las manos pegadas a la mesa. En cierto sentido, se podría decir que tiene vida. Bien, viajera. Usala todo lo que quieras. Necesito que le ayudes a crecer. Creo que pronto tendremos todas las pruebas que necesitamos. ¿Pruebas? ¿Soy detective? ¿Juraría? Yo creo que la lié en algún momento mientras hacía mi avatar. Porque juraría que mi antenita antes rebotaba. Tengo que arreglarla. Tengo que arreglar lo de la antenita. A ver si puedo poner las expresiones y tal para el próximo. Tus manos son prótesis que aún no sabes mover, entonces... Sí. Ya que ahora eres bituber, ¿puedes hacerle menos 10 HP a la mesa? Eso que es. Si quieres que le pegue un piñazo, yo le pegue un piñazo. Piñazo. Ya le pegue un piñazo. Oh. Oh, ya estoy en el evento. Genial. Para mí. Vale, ¿qué tengo que hacer? Fragmentos de escarcha. Ah, vale. Esto es lo que... Oh. Mola. Pues voy a reunirlo. Mola, mola. Y si no sabe mover las manos, ¿cómo juega? Con telequinesis. Lo que ocurrió es que se me dijo que no sacara el dinero para pagar el banco. A menos que fuese para eso, pues pagué el banco y me despidieron porque pagué el banco. Pero, pero... O sea, te dijeron que pagaras el banco, pero que no pagaras el banco. Y entonces pagaste el banco y no tenías que pagar el banco. Es de esos jefes que no se saben explicar. ¿Qué? ¿Sagirás haciendo directo durante 6 meses? Sí. Creo. No sé si seguido. A lo mejor un directo de 6 meses es mucho para mí. Pero varios directos de 6 meses yo creo que sí. Por cierto, tengo unas ganas de hacer el especial de Detroit. Este en el que jugamos a Detroit con Human todos juntos y... Y decidimos juntos y esas cosas. Anda, un señor a punto de caerse al agua. Sería una pena que se cayera al agua, ¿verdad? ¿Qué hiciera ahora...? ¡Pam! ¡Ah! Si eso no hunde. ¡Jo! ¡Ah! Pero yo... O sea, él da pie y yo no doy pie. Eso es trampa. Ya no quiero jugar. Me voy. Paso a ese señor. Me cae mal. Reúnete con Albedo. Pues vamos para allá. Este es un mensaje destacado. Si lo lees, tienes que hacer un Face Reveal en 3D. ¡Vale! ¡Tan! Ya está. Ese es mi Face Reveal en 3D. Soy 3D, aunque parezca 2D. Sí. Sí, sí, sí. Mira, mira. Tengo nariz por un lado y nariz por el centro. Por un lado. Por el centro. Por un lado. Por el... Vale, perdón. Ahógalo con Tartaglia. Pero Tartaglia no ahoga. Y Shinshu es el más... Le pegaré. Es 2.5D. Sí. Albeo. Albeo, cariño. Quiero, quiero, quiero poder... Lo primero que voy a hacer cuando pueda mover las manos es tocar al gatito. Porque es que se ve ahí tan mono. Pero no puedo acariciarlo. Yo lo intento. Pero no llego. Ah, mira, mira. Lo he acariciado con la nariz. Shinshu chiquito. Sí. Hola, brazo. Shinshu es tan mono. La antenita de aquí es para controlar jugando. Sí. Por eso la telepatía. Con la antenita puedo controlarlo. Necesito un personaje con el... Mira. Tartaglia tiene una antenita. Ya está. Estamos conectados. A partir de ahora. Estamos completamente conectados. Ala. Todo lo que piense yo lo voy a hacer. Lo estoy controlando con mi mente. We need to pet the cat. Kiara. ¿Cómo sabías que yo no me moriría al usar la espada? Albedo. No lo sabía. Pero ya lo comprobé. Se llama método científico. Me gusta más mi explicación. Quiero que esto sea canon. Sí. Albedo le doy igual. ¿Soy su conejillo de India? Albedo chiquito. Albedo muy chiquito. Albedo. Cuéntame. Ah. Están de regreso. Hemos estado trabajando duro con la espada. ¿Sabes? Mira. Mira. Hemos estado usando la espada que siempre habíamos usado. Pero. Ya veo. Justo lo que pensé. Esta espada se fortalece conforme la usas en batalla. Perseo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la raid. Bienvenidos. 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 A todos. Ta ta ta. Au. En el Discord me han convertido en made. Mola. Hola a todos los Raiders. Sí. Olita. A ver que me recoloco. Ahí estoy. Anda, sí. Se me sube el cuerpo y todo cuando... Anda. Esto no sabía yo. Hola, Adri. Oh, no. Se volvió VTuber. Los VTubers dominaremos el mundo. Tú también eres un VTuber. Lo que pasa es que no lo sabes. Mira que al espejo. Corre. Hola, Sean. Me había olvidado el sonido de la raíz. Y me asusté. Qué lindo. Ey. Ey, Perseo. Gracias por la raid. Thank you. Si hay Raiders, ¿está Tom Raider? Sí. Completamente. Pensé que solo funcionaba en persona. Pero todas las espadas se portan. Les encuentras abusas, ¿no? O no. Ahora no sé. Y eso es lo que la hace especial. Ah, cierto. Hay algo importante que debo mencionar primero. Investigué un área cerca de aquí y descubrí unas señales inusuales. No son más ladrones, ¿no? Pero los ladrones somos nosotras, ¿no? Tienes razón. Yo soy un VTuber, sí. Mírate al espejo y lo verás. Si no te lo muestra, es que todavía tu cognición no te permite aceptarlo. Pero creo que debemos inspeccionar estas marcas extrañas. Si son ladrones u otra cosa, debemos averiguarlo y llegar a la verdad. Vale. Hola, ya tienes un Jufando en el Genshin. Tengo dos. Sí, tengo dos. Tengo... No, espérate. No, sí, porque Venti no me salió. Pues sí, tengo dos. Tengo a Tartaglia y a Sintu. Suena adorable. ¿Y Raid Shadow Legend también está? Sí. Todo lo que empiece por Raid y lo que termine por Raid. Saludos, pequeña. Hola, Canis. Ovi, Canis. Oli. Parece que VK tiene sueño. Z, Z, Z. Z, 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 Z. Z. Hola, Kofi. Z, Z. Na, 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 na. Na, 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 na. A ver. Me voy para allá. Tim, tim. Creo que si me hiciera un VTuber de mí, tendría visitas negativas de mis vídeos. Eso es porque eres tan, 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 tan increíblemente guapo que si te haces un VTuber, pues tu belleza te caería. Porque no hay nada que pueda igualarlo. A ver, que yo quiero subir para allá arriba. Pero con cuidado no me vaya a cansar y a morir. Hola, guapa. A ver, esa VTuber hermosa. Hola, Mimi. Mimi. Guapa. No puedo poner expresiones. Porque si no tengo el problema en primer plano, no me deja. Así que voy a estar neutral toda la vida. O sea, después lo arreglo. Hola, Heavy. Debería, pero no me gustan los VTubers. Este Heavy, este, es que, este, es que, muerte a Heavy Hashtag, muerte a Heavy Hashtag, asesinato a Heavy Hashtag. Tiremos un petardo a Heavy Hashtag. ¡Hekare! Mi tuve de Squatchy. ¡Poti! No te había visto. ¿Desde cuándo tienes un modelo 3D aquí? Desde ayer. Estuve, me vicié. Me vicié. Digo, pues mira, voy a echarle un vistazo a ver qué tal. Ocho horas. Ocho horas seguidas. Ocho horas. E hice dos. Me hice a mí y me hice a Inari. Mi personaje del rol. Espérate, que me estoy yendo para donde no es. Me distrae, me distrae con vuestra guapura. Que viene de repente un botón de cante guapa y claro. Merezo un golpe. Oh, no. Los golpes son para folgores. Qué chulada, te ha quedado genial. Thank you. Thank you, thank you. Lo que más me costó fue el pelo. Estuve mil años y aún así no me termina de convencer. Parece plastilina. Y la antenita no se me mueve. Se me movía antes. Pero la lié en algún punto. Tengo que volver a ponérmela. Para que... ¡Ay! ¡Ay, qué monada! ¡Mirad! ¡Dos zorritos! ¡Oh! Quiero sacarle fotos. A ver. ¡Qué cositas más monas! ¿Dónde está la cámara? Aquí. Ah, no puedo. Tartaglia quita adelante, por Dios. A ver. Esto. No, esto no. No hay un selfie. Mira, ocultar personajes. Perfecto. A ver. Vale, 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 vale. ¡Qué monada! Voy a acercarme un poquitito más. A ver si puedo. Perfecto. Ojo, tengo que volver a hacerlo todo. A ver. Aquí. F2. No. F1. Ocultar personajes. Ah, mira. Acercamiento de cámara. Vale. Perfecto. Está guapísimo. Ay, me encantan estos zorritos. ¿Qué es? ¿Y los mato? ¿Qué es eso? Todo echadito. Ay, por favor. Son adorables. No puedo. Me voy. Abrazo, poti. Abalancha, abrazo. En silencio todos. Exacto. Que me espantáis a los zorritos. Oh, me encantan. ¿Y si los mato? Es que... Si no los puedo acariciar, la única interacción que me queda es matarlo. ¿Me entendéis, verdad? ¿Pokémon Snap? Oh, es verdad. ¿Cuándo salía el Pokémon Snap nuevo? ¿No salía este año ya? Ostras, le tengo unas ganas. Ah, que el Pokémon Snap me encantaba, pero nunca lo pude tener. Uy, que me muero. Nunca lo pude tener porque no tuve la Nintendo 64. Aquí. Perfecto. Sabía que los VTubers eran peligrosos. Asesina. No, 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 no. Fíjate que yo sin ser VTuber los hubiera matado. Pero hoy me siento generosa. Yo creo que los VTubers me hacen un poquitito más soft. Y no asesino tantas cosas como suelo. Aunque igual cuando coja confianza en mi avatar de VTuber empiezo a asesinar otra vez gente. No voy a... No voy a... No voy a negar nada. Hay mucha actividad humana aquí. De eso Paimon está segura. Además parece que eran más de uno. Parecen ladrones del tesoro. Así que agamparon aquí. Vinieron a robar como de costumbre. Le puedo meter un mordisco a la pierna de Paimon. Es mi comida de emergencia. Así que no me dirían nada malo. Ah, oh. Ala. Está rica. Sabe a... Sabe a merengue. Paimon sabe a merengue, gente. Es un lugar perfecto para asaltar aventureros. La supervivencia es el más fuerte, eh. Ki, deja de matar cosas. Nunca. Eres una diosa generosa. Esos oritos pueden vivir un día más. Un día más. Solo. Un día más. Mmm, merengue. Oye, no te comas a Paimon. No me comas, Mimi. No me puedes comer. No me puedes comer. No estás. Oye. Cuando hagamos una colaboración no me intentarás comer, ¿verdad? Que te veo, eh. Que te vigilo, eh. Es una pena. Después de tanto robar siguen igual de pobres. ¿Tenéis hambre? ¿Qué os pasa? Es que Paimon es mi comida de emergencia. Aunque la verdad es que no tengo mucha hambre. Venga, me la guardo para una emergencia de verdad. Ki, ¿puedes saludar a Shadow, Kalash? Ah, Shadow. Hola, Shadow. ¿No te había saludado? Perdón. No sé si... O es que a lo mejor no está en el chat sino que está contigo. Pues hola. Eh, no. No intenté. Ay, comerte. No me fío. Después de tanto robar siguen igual de pobres. No sé si sentirme mal por ellos. Quienquiera que le llama Paimon ladrona no merece su piedad. Ladrona. ¿Quién anda ahí? ¿Qué hacen metiendo sus narices en nuestro campamento? ¡Nos descubrieron! Matémoslo. ¿Se podrá hacer que el VTuber tenga boca gigante para comerte aquí era de un bocado? Creo que sí. Vale, pues vamos a... ¡Pegarle! ¡Acercaos! Que soy mucho más fuerte cuando hay mucha gente junta. ¡Acercaos, leñe! Que si estáis separados no puedo sacar a lucir mi verdadero poder. Vale, al menos se le ha pasado el... el coso este. Ratera. Pero bueno. Yo solo he no robado nada. Bueno, sí he robado, pero... Hoy no. Kiara, la única persona que usa arcos de cerca. Sí. ¡Arco a bocajarro! ¡Arco a bocajarro! ¡Chinchu, ayuda! Que se me ha agotado el poder. ¡Ah! Quiero que me salga otra Sian Lin para tener las... las... las seis. ¡Capillo! Ladrón que roba. Ladrón tiene 100 años de perdón. Cierto, ¿no eran mil? ¿Cuándo se han nerfeado los ladrones? ¡Ostras! Que vienen más. ¡A por ellos! ¡A por los Fatui! Que los necesito para subir Tartaglia. Vamos a pegarle primero a este. ¡Espera! El de atrás cura. No, 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 no. Bueno, da igual. Los estoy reventando muy fuerte. Así que no me hace falta ni cargarme el healer. ¡Oh! Se puso un escudo. Ahora a lo mejor sí que me hace falta. Vale, pues voy a por el healer. ¡Oye tú! Deja de curar. Le cierra Trapaimon, pero su confesión será guardada en el alta. ¡Oh, no! Ha sido sin querer. Y forzosa. Espera, creo que no. Bueno, sí. Vale. ¡Ah! Ayudación. Que me enfrío. A ver, quédate sin escudo ya. ¡Ah! Guoba, ¿quieres atacar al que me está pegando? Por favor. Bien, uno para el suelo. ¡A por él! ¿O no? Es el momento de usar el verdadero poder de Tartaglia. Barra shield. Barra Ajax. ¡Ostras, el frío! Barra novil. ¿Cuántos nombres tiene este señor? ¡Que me muero! ¡Que me muero! Vale. Estoy bien. Estoy bien. No me muerto todavía. Bien. Ahora sí, a por el healer. Perfecto, ya no tienen healer. Están muertísimos. Si tienes 34 brillitos estelares, cómpralas en el link que te falta. ¡Oh! ¡Le están vendiendo! Este mes. ¡Ostras, es verdad! Espérate. ¿Que es nuevo mes? ¿Puedo comprar nuevos? ¡Que me muero! ¡Oh, Dios mío! ¡Por los pelos! ¿Puedo comprar nuevos deseos? Tartacún, el genocida. Si quieres, enfadame y me regalan una suba todos los presentes. Es lo que he leído. ¿Qué? La gente me dice Alien, pero después quiero ir por ahí con esos morados y nadie le dice nada. En fin, la hipoteca. No, si está. Antes me dijeron eres un alien como Mimi y yo dije vale, lo acepto porque me sacrifico siendo ella un alien para que Mimi también lo sea. Así que ahora las dos somos alien Mimi. Lo siento, lo siento, lo he hecho por un bien común. Creo que llegaste a por ir. Sí, pero me quedaba un personaje. Así que no cuenta. Los fatui y además decidieron atacarnos justo dentro del campamento de los ladrones de tesoro. ¿Nos habrán seguido? A poti le ha gustado mi estrategia. Pero, ¿por qué lo harían? Ki, te digo que murió tu personaje. Sí, pero me quedan tres. Al menos me queda uno. Así que lo puedo ir a revivir ahora. ¿Les hiciste algo mientras nos estábamos mirando? Yo no. ¿No fuiste tú? Yo nunca. Tal vez fuimos todos. Creo que los fatui están en busca de esta espada. ¿No mantuviste esta espada en secreto? ¿Cómo saben de su asistencia? Tal vez te vieron usándola en la montaña. Pero si no la he usado. Si no la he usado, ¿de dónde saca la gente esas ideas? Si tienen buena vista, seguramente vieron que esta espada sobresalía por encima del resto. ¡No la he usado! ¡Vaya, los fatui lo quieren todo! No todo. Recuerdo haber escuchado algo similar antes. Ki, si te enfadas, me suscribo. ¡A que me enfado! ¡A que me... ¡A que me enfado, eh! ¡Me enfado, eh! ¡Me enfado, eh! ¡Me enfado! ¡Me enfado! ¿Ki, tienes cara de YouTube? Sí, si pones exclamación en YouTube, te sale. Lo que pasa es que en YouTube no uso la cámara. ¡Oh! ¡Muchas gracias! Donante de suscripción anónimo. ¡Sin guión! ¡Ah, mira! Ahora me puedo enfadar y Mimi no podrá cumplir su promesa. A ver... Me voy a enfadar. A ver que me enfado. Espérate. Me enfado. ¡Me enfado! Ahora me he enfadado. Ya está, estoy enfadada. Tienes que cumplir tu promesa, Mimi. Lo has prometido. ¡Yammy, muchas gracias! Te he dado las gracias, pero muy enfadada. Te he enfadado, HNL. ¡Gracias! ¡Thank you! Ahora estoy feliz. Espérate, a ver que... Aquí está. ¡Gracias! Ahora que tengo el programa en primer plano voy a aprovechar y poner otras caras como sorpresa. Y esto es cuando, 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 cuando Mimi se divorcia de mí, porque a veces Mimi se divorcia de mí, porque prefiere estar con Eric y con su novia y a mí ya no me quiere. Y entonces... Y entonces ya me pongo muy triste. Me pongo increíblemente triste porque Mimi no me quiere. ¿Os lo podéis creer? Yo te quiero aquí. ¡Bien! Mimi me quiere. Vale, ya puedo seguir con caras normales. Espera un momento. Caras normal. Perfecto. Ahora la sensación de que mi personaje se gira un poco. Vaini, aquí es muchas gracias por el follow. Creo que me estoy muriendo de frío, ¿verdad? Porque hay cosas de esto alrededor mío. Vxad. Sí, Vxad. Vxad. Me encanta cómo se me mueve el pelito. Vale, ya, ya, ya. Que me distraigo. Perdón, acabo de nacer. Nací ayer. Entonces estoy probando mi cuerpo. ¡Hola, vainilla! Tranquiqui, a mí tampoco me quiere. Mimi no quiere a nadie. ¿Qué más gente? Recuerdo haber escuchado algo similar antes. No me acuerdo de qué estábamos hablando, pero recuerdo haber escuchado algo similar antes. Los Fatui están reuniendo... Eh, me acabo de dar cuenta que me como parte del texto del diálogo. Además, lo más guay de todo, de tener este avatar, es que es como si tuviera un croma. Porque eso me puedo poner donde me dé la gana. Entonces, no sé, puedo, puedo, yo qué sé, ponerme aquí. Y ahora no veis, no veis un jamón. Me puedo poner aquí arriba y... Oh, espérate, el voz del canal está por encima de mí. Qué feo. Me puedo poner aquí. Me puedo poner en Albedo. Soy Albedo. Hola, soy Albedo. Espérate, espérate. Hola, soy Albedo. No se nota casi, eh. Parece photoshopeado. Vale, espérate, que me vuelvo a poner donde estaba. ¿Quién no tiene cuerpo? No, no tengo cuerpo. Tenía que... Tenía que... Que confesaronlo. A ver. Espérate, espérate. Reset position. Ya está, he resetado la position. ¿Qué he estado haciendo el tonto aquí? Habría un regalo... Ayer un regalo de Navidad trazado y me regalaron una figura de Panther de Persona 5 aunque nunca he jugado en Persona. Anda, pues ahora juégalo. Ahora juégalo. Decirte en cariñas con ella. Oh no, aquí tampoco tiene pierna. Bueno, al menos aquí no se come al chat como lo hacía Mimi. No. No, yo no me como al chat. Es que... Me he dado cuenta de que si me como al chat me quedo sin gente en el chat. Entonces... Prefiero, no sé, comerme a Paimon. ¿Quieres un robot? Eh... No. ¿Qué te hace pensar eso? Humano. ¿Puedo pasar tú una cosa para que veas, please? Eh... Vale. Lo que pasa es que no lo voy a... O sea, no lo puedo poner aquí para que vea todo el mundo. Lo tendría que ver yo sola. Porque no tengo ahora configurado el... el... el captura ventana. ¡Ah! Ese, ese sí lo vi, sí lo vi. Lo vi en el directo de Mimi. Es cierto, admitió que era un alien. Lo admitió. Mimi lo admitió. Lo admitió. Los Fatui están reuniendo cosas relacionadas con los arcontes. Supongo que eso ya lo sabía. Sí, lo sabía. ¿Ahora que lo mencionas? El señor Diluc también lo mencionó. Durin es el enemigo muerto del arconte de Anemo y tenía un poder casi comparable con el suyo. Vaya, Venti tenía un enemigo muerto. No lo sabía. Me gusta como bebo agua, pero no. No podéis saber lo que estoy haciendo ahora mismo. Ahora mismo estoy haciendo algo súper raro, pero no lo estáis viendo. Solo podéis imaginar qué es. ¡Eh! Mimi a borrarme esa que tramposa. Decir que podía rivalizar con los arcontes o que estaba a la par de ellos no es una exageración. Con razón se fijaron en la espada. Así que es eso. Descubrí algo mientras dibujaba cerca de aquí. Hay un área muy particular más adelante donde las líneas ley no fluyen igual que en otros lugares. Los monstruos cercanos se sienten atraídos a ellas y han caído bajo su influencia. Como resultado tienen una constitución mucho más fuerte que otros de su misma especie. Oh, monstruos más fuertes. ¡Lo que faltaba! Bueno, estamos aquí para ayudarte a que la espada crezca, ¿cierto? ¡Podemos probarla contra esos monstruos! Esa es justamente mi intención. Ah, y no olvidéis prestar atención a los distintos efectos que cada monstruo causa sobre la espada. Ah, que esa espada tiene efectos distintos dependiendo del monstruo. Vale. Me voy, nos vemos, gente. ¡Adiós, Teluca! Yo sí veo aquí ahora. Espero me mire a sus alrededores de forma sospechosa. Estás en mi casa, lo sabía. Sabía que había escuchado yo a alguien aquí. Ah, vale, a ver, espérate un momento porque quiero mejorar mi espada aunque no la estoy usando ahora. Armas, fortalecer. Espérate, esta no es. Me he equivocado. Fortalecer. Ascender. Y subir más de nivel. Qué curioso, nunca había visto un evento cuyo objetivo sea fortalecer una espada. Casi se muere el torta. Espera, ¿qué vi es mod? Sí. Fue uno de mis primeros mod. Ya se me había olvidado. Mineral de refinamiento. Vale. Perfecto, pues ya lo tengo al 40. Así que he mejorado otra cosita más de aquí. Modista. De hecho, soy fundador. Es verdad, que vi era fundador. Vale, con esto podré mejorarla más todavía. A ver. Ya ves el buen pepino. Sí. Yo sabía que era fundador, pero no mod. Pues creo que fue mod desde el principio. Es más, creo que fue mod desde antes de que hablara alguna vez en el chat. Me creé el canal y dije, a ver, voy a poner modelador a la gente así que conozca. Y puse mi mía heavy y el crucito. Creo que ellos tres fueron mis primeros mods. Esto, espada. ¿Qué espada es más fuerte? ¿La flauta o esta? Porque es que la flauta está muy, muy fuerte. Pero esta es nueva y no sé muy bien de qué va. Pero la voy a ir subiendo porque, ¿por qué no? Heavy tiene color verde pepino. Sí. Así que heavy es fundador, interesante. ¿Los tres mosqueteros? ¿Dónde? Yo solo veo dos espadas. No puede haber tres mosqueteros con solo dos espadas. Ah, de los moderadores. Vale, sí. Cierto. ¿Qué estás haciendo? Mimi, no expulse a gente. No expulse a gente que te quito el mod, ¿eh? Para Shinchi, un súper deseo soñoso. Pero yo lo llevo, lo llevo, yo lo llevo atacante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy loca. Pero he cumplido su deseo, quería un ban. ¿Es eso cierto? ¿Es eso cierto? ¿Es eso cierto? No puedo verlo porque al banearse borra los mensajes. Pero que decida, que decida el público. Es más, voy a hacer una encuesta. Pregunta. ¿Es eso cierto? Sí. No. El buen pepino. Inicia la encuesta. Perfecto. Vale. Ahora sabemos si era cierto o no. A ver, ahora tengo que subirla. Vale. Primera encuesta del año, ¿cierto? Yo sí lo puedo ver. ¿Entonces era cierto? Vale, la gente está diciendo más que sí de que no. Decidido. Mimi es alien. Sí, decidido. Mimi, guapa. Hermosa. Preciosa. Adorablosa. Vale, pues vamos a seguir con el evento. A ver, antes que nada voy a curar a mis pobres chiquitines. Que uno está medio muerto y el otro está muerto. Hostia, yo soy pepino. ¡Es verdad! De pepino one. ¡Qué guay! Pues seguro que... Seguro que tienes pase VIP en... Por cierto, estaba... Estuve buscando pero no lo encontré. Si alguien encuentra el audio de futa va diciendo ¡Naisu! Lo necesito para poner como sonido. Hola, Albert. Yo he venido y he votado que sí porque así todo es más divertido. Vale. ¡Hola! ¡No! Viara y me la... Viara y me la perdí. Viara. Viara. ¿Qué preferís? ¿Viki o Viara? ¡Hola, Rangu! De todas maneras, no te lo has perdido. Sigo aquí. Si quieres, les pongo caras para ti. A ver. Voy a poner caras. Espérate. ¿Cómo osas llegar un tiempo tarde? Caerás sobre el yugo de tus descendientes de la maldición del... del enfado. Sí. Eso. Viki es mejor. Vale. Pues ahora, a ver. Me voy a sorprender mucho de ver a Rango y ahora me voy a poner triste. Y ahora, y ahora, y ahora... No, en serio, tengo que arreglar esto para poder ponerme... Vale, ha ganado el buen pepino. Perfecto. El buen pepino siempre. Ya está. Ya estoy normal. ¡Hola, Ranguino! ¿Qué tal? ¿Qué enfadada? ¿Qué enfadada? ¿Qué enfadada? ¿Qué enfadada? ¿Qué hada? ¿Qué hada fey? Soy ¿qué hada fey? ¿Oda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Ahora es cara de... Ara, ara. Ara, ara. Ara. Vi ara y vi mi... Me gusta. Me gusta. Entonces solo falta Rangu que sea un modelo virtual, ¿no? Y tú también, Boti. Sería Boti. Boti y Bangu. Anda, un desafío de tiempo. Voy a por él. Espero que no se me resfríe el niño. ¿Qué? Y ahora preguntan por el programa que usaste. ¿Es tu... Uberoid? Espérate que lo busco. Sí, Uberoid Studio. Está en Steam y es gratis. Está chachi. La verdad. Es algo complicado. Marco, muchas gracias por el follow. Thank you. Es algo complicado porque tienes que... Por ejemplo, eso. El pelo. Había que hacerlo mechón por mechón. Y me estuve siglo. Y... Pero tiene muchas opciones de customización y eso mola. Además, puedes exportar los modelos. Me estoy congelando, ¿verdad? Puedes exportar los modelos. Puedes... Usar luego Blender, Unity o cosas de esas. A ver, aquí hay calorcito. El perrito flota sobre el niño. Si hubieses estado mirando el agua, el perrito habría nadado de verdad. ¡Es verdad! ¡Ah! He perdido una oportunidad magnífica. ¡Qué fina! Espero que algún día coincida. ¡Hala! ¡Pedazo de cofre! Espérate, que yo esto lo reviento. Y un hábito vercalva. También, también se puede hacer. ¡No! ¡Me sacó de Twitch, Efe! ¿Qué ha pasado? Tan, 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 tan. Peguemosle las cosas. ¡Ay! ¿Pero que no me pegáis a mí? Suba y enterar. A ver, porque este es el killer y es un pesado uno para de curar al otro. Así que vamos a reventarlo antes de que tenga oportunidad de nada. Quita. ¡Hala! Reventado. No me puedo quedar, pero la próxima ten piernas, que si no, no podrás pisar a mí. Mira el chat. Si yo tengo piernas, lo que pasa es que no la... Tengo, tengo, tengo la cámara puesta para que solo me pille el torso. Tengo piernas y tengo unos zapatitos aquí. Y tengo un pantalón corto con media. ¡Tin, tin, tin! ¡Ah, ah, ah! Hay varios vestiditos creados por la comunidad y me pillé algunos. Tengo piernas, pero las dejo en la sala. Exacto. Las tengo, pero ahora mismo no están aquí. Odio a los señores estos de electricidad que no les puede ser nada nunca. ¿Hace frío donde vives? Que ahora sí. Hace un montón de frío. Me estoy congaleando. Lo bueno es que tengo las ventanas cerradas y todo aquí. Así que perfecto. Además, como no tengo la cámara puesta, no podéis ver que tengo la cama sin hacer. Así que os imagináis que la tengo hecha. Nunca sabréis que no. Ahora que lo pienso, ¿te puedes poner el gatito en la cabeza aunque no lo puedes acariciar? Se podrá poner de pie en tu cabecita de Viara. Ya, pero cuando yo me muevo, él no se mueve. Entonces queda raro. Ya lo he probado y no queda tan bien. Me estoy congelando, me muero. Save all Mimi Beats. ¿Qué ha pasado? ¿Quién no ha matado a Mimi? ¿No matáis a Mimi? ¿No matáis a Mimi, eh? Se me ha apagado el fuego cuando he venido para acá. Qué feo, ¿no? Pero ¿Por qué se apaga? Bueno, voy a por las cosas. Ay, gracias Mimi por el fuego. Bueno, si hace frío donde vivo en Kiara ya podemos descartar la idea de que vivo en Latam. Yo vivo en Narnia. Y Narnia es un lugar de España. Ah, a lo mejor se apagó porque estaba mojada. Porque Sinshu está mojado todo el día. Sinshu moja mucho, ¿sí? Hola, ¿quieres Vituber? Hola, Pepe. Por cierto, siempre que te encuentro estás jugando Denshin y no puedo quedarme por la despoileación. Oh, es una pena porque estuve en los... Me metí un maratón al Persona 5 Dancing. Pero un maratón que igual lo pruebo a subir, eh. Aunque sea un poquitito porque estuve mirando la... La... Ay, ¿cómo se llama esto? Las normas, ¿no? De streaming de Atlus para ese juego. Y creo que... O sea, me decían que... Usara las funciones de grabación de la Play. Cosa que yo no hice. Pero yo creo que si nadie le dice nada no se dan cuenta. Así que igual lo puedo subir. Porque el resto de cosas las cumplo todas. En plan que no voy a hacer spoiler ahí en el título ni en las miniaturas ni nada de eso. Uf, me lo perdí. Lo tengo como destacado en Twitch, de todas formas. Por si acaso no lo subo a YouTube se queda ahí guardado para siempre. Ah, sí, cierto. Que yo quería proverguer sin... Ay, espérate. Aquí había un desafío, ¿no? Que me lo salté. ¿Dónde estaba? Atlus está viendo ese stream. Ya lo sabe. ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Era broma! ¡Eh! Yo grabé desde la Play. Sí, con la aplicación Play VS. O Bplay. En menos... ¿Qué? Trita se corre. ¡Corre, Sinchu! Y no te enfríes. No, ahora no es momento de... ¡Ah! ¡Au! Perfecto. Siento haberte congelado un poquito, pero... Era necesario. Y ahora te congelo otro poquito para volver. Pero no te enfríes mucho, ¿vale? ¡Quieres, Piraner! Si somos 75 personas, vamos todos en grupos de 5 por narnia buscando casa por casa. Pero bueno. No me busquéis en nada. ¡Ostras! Que somos un montonaco. ¡Qué guay! ¡Oli! ¡Gracias! ¡Hola! A ver, espérate. ¿Dónde? ¡Ah, claro! Es verdad que estás... Vale, que estoy fuera. Y yo diciendo porque se me está yendo calor si no hay frío. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Tengo que volver a ver Bobo. Lo he hecho de menos. Y así el destacado que dice se perdió en el olvido. ¡Oh, no! Ahora te lo busco. Espérate. Y te lo busco con cara triste. Ya que salgo del programa pues aprovecho. Te busco el destacado con tristeza. No lo encuentro. Si es el de Protect All Mimi Beats ya lo leí. Pero ahora lo leeré triste porque, claro, tengo cara triste. Protect All Mimi Beats. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Vale, ya sigo. A ver. Vamos para allá. Yo estaba buscando el... 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 Ah, no, que ya lo encontré. Es verdad, desafío de tiempo. Pues vámonos por aquí. ¿Qué? Ahora si vas contra los Fatui Electro Electro pruebo a usar hielo. Vale. Vale, lo tendrán en cuenta. Aunque de hielo tengo solamente a Diona y no es muy fuerte, pero... Pero para la próxima lo sé. Thank you. ¿Qué? Dime. Hola. Hola. Pon la cara triste y habla con alegría a ver cómo se ve. Luego. Que ya, ya minimiza el programa otra vez. ¿Rango es un ciervo? Eh, depende. De la época del año. A pegarle a los enemigos. Morir. Derrota a seis enemigos. Ya está. Sin límite de tiempo ni nada. Vale. Muchas gracias, Sean, por el follow. Thank you. Vamos a pegarle las cosas. A ver, mientras yo te pego, Woba te está pegando fuerte. Así que... ¡Ajá! Adiós, eh. Vale, pues me cargo a tus hijos. Creo, creo que se puede pillar hielo del ambiente con viento. ¿Cómo? ¿Hielo del ambiente? ¿Cómo te sientes? Hay diferentes reacciones, pero es el mismo flujo de energía. Tengo una hipótesis. Cada vez que esa espada absorbe el poder de los enemigos derrotados, este resuena con los restos de Durin, ocultos en algún lugar de la montaña. Por lo tanto, estaría bien que usaras esa espada. Te le he dado por algo, ¿sabes? ¡Suena genial! Si mi suposición es cierta, significa que todos los monstruos de este lugar resuenan con los restos de Durin. ¿Por qué harían algo así? Me temo que tiene que ver con el origen de los poderes de estos monstruos. Durin no es una criatura común y corriente. Aunque hace tiempo que murió, toda la montaña sigue bajo los efectos de sus restos. El misterioso poder del dragón. Quizás sea una especie de maldición. Todavía no tenemos suficiente información. Si queremos entenderlo mejor, necesitamos más datos. Es aquí donde entras tú. ¿Soy vos? ¿Es verdad? ¿Eres vos? Cada uno que se une es uno de la familia. Con Z o con S, porque esos matices marcan la diferencia. No me acuerdo qué palabra estamos hablando, pero la que suene es más agresiva. ¿Qué edad del 7 de enero en Narnia para buscar a Kiara? Quien la encuentre ha sido un peseguismo. Hombre, no falte. ¿Alguien más piensa que la voz de Rango pegaría con Albedo? Tal vez, aunque Albedo es súper chiquito. Le pegaría a lo mejor una voz un poco más aniñada. Aunque su voz ya es bastante grave. La que tiene en sí no le pega. Basta de cuentos y manos a la obra. Me voy a comer y yo vuelvo. Ok, Perry. Tengo un trabajo de investigación por resolver, así que tendremos que trabajar por separado por ahora. Volvamos a encontrarnos cerca del puente roto. Me encantan los chicos anime que usan la palabra Boku para referirse a sí mismos. Es tan... ¡Ah! Tan cuqui. ¡Anda! Hemos completado la misión de acto 2 ya. ¡Qué rápido! De refinación. A ver qué se necesita para refinar. ¡Ay, que me he quedado fónica un momento! Ya estoy. A ver... Misión acto completada. Sí. Armas. ¡Oh! Así que se puede con estas cosas. Vale. ¿En este universo existe la detective Rizos? Sí. Pero todavía no tiene cara. Pero la tendrá. En un futuro. Lo único que en este programa no sé si se puede poner sombreros. Al menos yo no he encontrado. Porque la detective Rizos tiene un gorro detective porque es una detective. Entonces no puede existir detective Rizos sin el gorro detective. Y por supuesto tiene Rizos. ¡Ah, espérate! Yo iba a comprarme aquí en la tienda los nuevos. Google Apunta me lo he quedado en Plaza Central Narnia para el 7 de Enero. ¡Pero bueno! Pues me escondo. Me escondo bajo tierra. No me encontraréis jamás. A ver. Polvo estelar. Voy a pillar todas las de este mes. He dicho todas las de este mes. Y no, este no es. Y esta está aquí. Y ahora está Sianling aquí. Lo que pasa es que si me sale en el gacha habré desperdiciado un poco. Así que yo creo que voy a esperar. Y si al final de mes no me ha salido me la pillo. ¿Qué? ¿Ya viste la película de Soul? No, la tengo pendiente. Porque me han dicho que está muy bien. La tengo pendiente, pendiente. A ver esto... ¿Cuántos tengo? ¡Once! ¿Podemos hacer una tirada de diez de estos? Venga, a ver si nos sale el dedo. Gente, cruzad cruzad las narices. A ver si sale. ¿Dónde está? Aquí, gachapón. Perfecto. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Oh, no es amarilla. No sale. Bueno, a ver quién toca. Como toco un arma me pongo triste. Y estoy triste cinco minutos. Pero bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, señor Violeta? Oh. Anda, esa carosa. Mola. Genial. Ya la tengo al nivel dos. Yay, yay. Hola, Rayquaza. ¿Qué constelaciones tienes en Fischl? Creo que tengo tres. Déjame mirar. Pero me parece que tengo tres. A ver, Fischl. Era aquí, ¿no? ¿Qué hará? ¿Quieren secuestrarme? ¿Por qué? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere secuestrarte y para qué? Ya decido yo si le doy permiso o no. A ver, sacarlo. O sea, sube de nivel. Activar. ¿Esa es la caña para craftear? Sí, sí. Te puedes sacar un material más, ¿no? Creo que la probé el otro día y fue como, ostras, qué guay. Por cierto, Mimi, tengo tu jugando. Se ha ido. Ah, no, claro que no sale aquí. Me da mucha ternura a este señor porque siempre le pasan cosas malas. A ver, Fischl. ¿Dónde estás? Aquí. Sí, tengo tres. ¿Te acuerdas? Encuentramos hasta que digas dónde está aquí ahora. ¡Oh, no! ¡Huye! ¡Huye lejos y no regrese! ¡Hombre! Un coso. Un coso, un coso, un coso. No, no me lleves por el agua que se frío. ¡Mala gente! ¡Me enfrío! ¡Ayuda! No podía simplemente girarte hasta aquí, ¿no? Tenía que llevarme a darme un baño. Ni, 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 ni. ¿Qué tal esa carosa al nivel que vas? Es que yo la tengo, pero no sé si ponerla en el roster principal. No la he usado. Porque tengo el equipo bastante definido porque estas dos son muy buenas en... Se complementan muy bien porque ponen a las dos mascotitas y hacen explosiones por eléctrico y fuego. Y estos dos son mis jugandos. Entonces tengo aquí un pequeño dilema cuando quiero cambiar de personaje. Así que no te podría decir. Solo están. ¿Quiénes? ¿Quiénes están y quiénes son? Voy a ver un poco de agua. ¡Ale! Agua bebida. ¡Me he enfriado! ¡Aguau! ¡Ah! ¡Hoy estoy apónica! ¡Bare! Supongo que es para hacer tantos directos estos días, pero tengo que aprovechar que estoy de vacaciones. ¡Ostras! ¿Y eso qué es? Espérate que me estoy enfriando. Tengo que encontrar calor. ¿Pero qué es esa cosa roja de ahí? Que ahora no sabe que he puesto un localizador en el agua y ahora sé dónde vive. ¡Oh, no! ¿Pero cómo? Si has puesto el localizador en el agua es que ya habías entrado a mi casa. ¡Ah! Me he muerto. Perdón. Perdón, Shinju. Te he matado. Ha sido sin querer. Estaba distraída leyendo. Me perdona. Ah, mira. Si está vivo. Ah, entonces no pasa nada. Voy a venir por aquí. ¡Evento! ¿Eso es un evento? Pues ahora voy. ¿Un Genshin? ¿No es lo que? Sí. Estaría gracioso. Tengo que cambiar de personaje. F. Ha muerto del susto. ¿Quién era VTuber? ¡Qué guay! ¿Cómo ha hecho el modelo? Con el V. Se me ha vuelto a olvidar el nombre. V. Uberoid. Uberoid de estudio. Está gratis en Steam. ¿Se puede hacer un avatar no humano en ese programa de VTuber? Sí. Porque le puedes poner tus propias texturas. Así que le podrías poner una piel así con pelito, ¿no? En vez de la piel esta tal cual. También le puedes poner orejitas. Aunque las orejitas las tienes que hacer. O sea, está tipo orejita elfo. Que esas las puedes hacer con el programa. Pero si quieres orejitas tipo gato o tipo perro, las tienes que hacer con el pelo. En plan, haciendo mechones de pelo que parezcan orejas. Y eso es súper difícil. Pero creo que hay por ahí... A ver. Me parece que en el mismo programa había... Había un prefab que era con orejas de gato. Y puedes modificar ese. Es el que usé yo para ser Ainari. Al Tavito verla que era Feis. Toc, toc. A matar Fuyo. ¿Quiere a Feis, Mia Feis o Maya Feis? ¡Feis! ¡Albedo! ¡Estamos de vuelta! Llegó tarde. Tuy no me avisó. ¡Peguemos la Tuy! ¡Oh! ¿Tiene visita? Veamos. ¿Dónde he visto yo esa cara antes? Sí, tal vez sea demasiado pronto para pedir a nuestros nuevos reclutas que vengan de aventuras aquí. Pero, ¿qué es la aventura sin no superar nuestros límites? Que es un viaje sin lucha, sin emoción. Este lugar puede estar infestado de malvados helicharls y nieve hasta las rodillas. Pero un aventurero nunca debe dejar de marchar hacia adelante. Este señor me cae bien. Cyrus, al grano, por favor. Creo que a él no le cae bien. Vamos, vamos. Lo importante de una conversación radica en el proceso, no en el destino. Igual que una aventura. Aunque te roben y te vas a dejar tu campamento, puedes prender una hoguera y cocinar en la nieve helada. ¿Syrun no es chipre en inglés? Pues no lo sé. Este viaje a la montaña será inolvidable para todos nuestros recién llegados. Sí. Pueden estar resentidos conmigo o incluso odiarme. Pero en el futuro recordarán este momento con gran gratitud. Porque este fue el día en el que aprendieron el espíritu de la aventura. O el día en el que se murieron. Depende de cómo lo mire. Ajá, continúa. Creo, creo... Creo que a Albedo le importa. Tres pepinos lo que está diciendo, ¿eh, Sairu? Wow, este Albedo. Siempre tan frío cuando el tema no le interesa. ¿Quiere Fuyoshi? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Me suena, pero no me acuerdo qué era. No le interesan los aventureros en lo más mínimo, ¿cierto? ¿Tú crees? Yo creo que está muy interesado en ti. Claro, porque está enamorado de mí, como todos los chicos de este juego. Pero es que los recién llegados les falta experiencia o la montaña es demasiado para ellos. Esta vez tuvimos grandes pérdidas. Ah, que ya se ha muerto gente encima. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con grandes pérdidas? Fuyoshi a las que les gustan el yaoi. Bueno. Si los chicos son guapos. Oh, tú debes ser. ¿Qué pasa, Sairu? ¿Cuánto tiempo sin verte? Ah, la joven aventurera y su acompañante. Es un placer verlas aquí. Espero que estas gélidas alturas no les hayan dado demasiados problemas. Ah, estamos a la altura de las circunstancias. Bien, bien. Me gusta tu confianza. ¿Desde cuándo eres VTuber? ¿Desde hoy? Pero eso, no soy VTuber completa. O sea, a veces me pondré la cámara y tal, pero... Como últimamente no me está apeteciendo, digo... Pues para dejar esto aquí vacío... Voy a probar a hacerme un avatar de VTuber. Y me está gustando mucho. Así ya no tengo miedo de que me reconozcan ni nada. Mola un montón. Uy, uy, uy. ¿Qué ha sido eso? Espérate. Ah, claro. Que se está haciendo de noche y ya la cámara casi... Espérate. Voy a encender la luz. A ver. Ahora. Ahora. Vale, ahora me lo debería pillar mejor. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Es mixta como el sándwich. Sí. A ver, le voy a dar a Reset Position. Vale. Ya está. Perfecto. Ay, que me mareo. Me gusta tu confianza. Pero para desafiar al viento y a la nieve de esa forma debe tratarse de un asunto importante. ¿Has visto el meme de Paimon? ¿Cuál? Hay muchos memes de Paimon. Vine aquí para recopilar los últimos datos sobre Kiricharls y le pedí que fuera mi asistente. ¿Ah, sí? Ah, ya veo. Una reunión de personas que persiguen sus sueños e ideales, ¿cierto? Entonces les deseo lo mejor. Me despido por ahora. Debo ir a ver a nuestros nuevos reclutas. Parece que descubrimos algo. Albedo se lo está ocultando a Zairus. ¡Qué fuerte, Paimon! Bueno, es una espada mágica después de todo. Es comprensible que no quiera que otras personas se enteren. Te escuché. ¿Pero a ese posiciono era un famoso streamer al que Rangur siempre le hace Raid? Sí, es verdad. ¿Cuándo sale nuestro chico Chinchou, el chavalín de los libros? Ahora, deja un momento que termino de hablar y me lo pongo. ¿Prefieres Yuri o Yaoi? Pues supongo que Yaoi. Me gustan más los chicos que las chicas. Quizá no debería preguntar nada. Nada debería o no debería. Puedo responder a tus preguntas. Pero no ahora. En este momento tengo asuntos más urgentes entre manos. ¿Asuntos urgentes? Deja que Paimon adivine. Tienes algo para nosotras también, ¿cierto? Te estás volviendo más inteligente, Paimon. ¡Oye, Paimon siempre ha sido inteligente! Descubrí algunos hábitats nuevos por aquí cerca con diferentes tipos de monstruos. ¡Ay, que me asfixio! Estoy segura de que nos darán datos muy diversos. Hola, mi Kiara. Te noto distinta. Cambiaste el color de pelo. Pues sí, mis brillos ahora son más oscuros. Aterra, más claro. ¿Cómo lo supo? Si es la primera vez que me pongo en directo. Me espía. Ve, aquí hubiera quedado bien una sorpresa. Pero como todavía no me las puedo poner, suena inexpresiva. Por un lado los bitubers me dan mucho crin, pero por otro es que ahora no sé qué hacer. Acostúmbrate al 2D. El 2D es amor, el 2D es vida. El 2D es 2D es Sion. Venga anda a la investigación, ¿eh? La perseverancia es la clave de la investigación. Y la persistencia es la base del arte de la alquimia. ¿Están listas? Entonces en marcha. Ahora siempre estás así, o sea, ni idea. ¡No! ¡No quiero! Ladrones entre la bruma. Activado. Vale. Bien. Pero quiero ir a esa cosa roja de ahí. A ver, esto... Me falta un poco de vida, pero yo creo que puedo. Ese señor parece que tiene un gorro navideño. Vale, voy a ir por debajo, porque... No me apetece pegarme contra ese señor. Me voy a enfriar un poco, pero... A no ser que vaya así. Espero no caerme. Mierda, perda. Vale, estoy bien. ¿Cómo que he mojado? No he tocado el agua. No he tocado... Mentira. Vale, ahora sí. Pero antes no. Chao, Asa. ¿Qué cosas más feas dice de Timín? Hermosura. Ladrones entre la bruma, confirmado. Paimon racera. Sí. Completamente. A ver qué es esto. Derrota a 8 enemigos, vale. No parece muy complicado. Más todavía si se tratan de estos señores. A ver. Ay, ¿eso qué es? ¿Eso se puede romper? A ver, vamos a... Perfecto. 2 muertos. Ataque del enemigo, 2 de 3. Lo wey es que eso que no hay límite de tiempo. Así que genial. Muchas gracias por el arrival, boys. Thank you. Te dedico a estas muertes de enemigos. ¿Dónde está? Aquí. Oh, no. Me quedo sin... Muchas thank you. Quiero esos hacks. Curó a sus personajes sin comida. Los curé por la ulti, ¿verdad? Ah, espérate. Que le están pegando a esto. ¿Por qué le pegas? No le pegué. Yasuo, gracias por el follow. Thank you. Es verdad. Como curé yo a mis personajes. ¿Qué hice? Los curó el poder del amor. Ah, vale. Claro, porque los que estaban heridos eran mis dos bandos. Ahora todo tiene sentido. Vengo de best boy. Pues bienvenido. Y gracias de nuevo, best boy. Oh, qué guay. Qué cofre más. Esencia brillante. ¿Lo puedo meter aquí? Con esto era con lo que podía mejorar a mi arma, ¿no? A ver. No, espera. Esto no es. El agua cura. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Aquí. Fortalecer. Refinar. Ah, no. Es con una más gorda. Jo. Todos van a saltar, Moncloa. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Sí, yo creo que por la pasiva. Cuando se rompen las espadas o se acaban. Sí, pero no había usado la ulti, ¿no? O sí la usé. A lo mejor la usé y no me di cuenta. Porque ya lo hago medio automático. Pues vámonos para allá. También se bebe. Pero esa es otra historia. Entiendo. Mira la tienda del evento. Ahí tienes la piedra para refinar el arma. Oh, vale. Vale. O sea que... Gané 150. Mmm. Entiendo. Mola. El niño de agua cura un poco cuando quiere, ¿sí, no? A veces me curo y no me doy cuenta. Entonces el 7 es arrancar a Moncloa. Si corremos como el 8, seremos más rápidos que las balas. ¿Qué? ¿Qué estáis maquinando? Tartaglia, Songlio, Diluc. ¿Quién es mejor jugando? A mí me gusta más Tartaglia. Un zorrito. Me quitaron la posibilidad de acariciarlo con la alfada. Parece que no hay nadie. Había un zorrito, pero lo espantaste. ¿Los monstruos también salen a ser mandados? Bueno, antes de que aparezcan, ¿te gustaría dar una vuelta o prefieres descansar un poco? Bien, tengo algunas preguntas. Bien, ¿qué quieres saber? ¿Van a charlar? Yo también quiero escuchar. Sabemos que vives en la Moncloa y vamos a asaltarla. Pero, pero, quiero recordar que con 29 combates tienes toda la primera tienda. ¡Ostras! Si nos atacan unos policías, son controlados por quieras y que los ignoramos. ¡No hagáis locura! El trío de jugandos del Genshin. Mi trío de jugandos son Tartaglia, Shinchi y Benti. Me encantan. Y Albedo, pues, pues, no sé. Porque es muy guapo, pero, pero, pero es un poco antipático. Sé que debes tener muchas dudas, ya sea sobre mí o sobre toda esta situación. Como dije antes, responderé a tus preguntas. ¡Hola, Kirisaki! Pero, no te mentiré. Hay algunas cosas que no puedo revelar. Sobre esto tendrás que conformarte con mi silencio por ahora. ¿Cómo osas? ¿Cómo le dices de cariño a Tartaglia? ¿Tarta? ¿Taglia? ¿Tá? Tarty. ¿Qué? ¿Tú me comprendes? Yo siento lo mismo por Albedo, ¿verdad? ¿Verdad? Es que no entiendo. No sé muy bien todavía si jugando o no jugando, ¿eh? ¿Tartaglia suena bien para mí? ¡Hola, Terika! ¡Holita! Tarty. Sí, Tarty. Mi Tarty. Pero, no, te mentiré. Vale, esto ya me lo dijo. Albedo puede ser muy franco cuando se lo propone. Es más despreocupado de lo que pensé. ¡Tiga plata! ¡Tiga oro! ¡Ja! He ganado. Tengo la mejor tiga. ¿Qué? Que tengo la mejor tiga. ¡Odo, Mumobo! ¿Que mueves el qué? ¿Estás haciendo todo ese ruido extraño, Paimon? ¿Qué va? ¿Por qué le preguntás a Paimon y no a Albedo? Perdón, me encanta meterme contigo. Pues a por los Killichar. ¿Son solo estos cuatro o no? Supongo que habrá más. Pues no, solo eran cuatro. ¿Viste eso? Ese Killichar escapó mientras sostenía algo que aparecía un libro. No lo vi. ¿Cómo lo viste? Oh no, ese era mi libro de dibujo. Tal vez el Killichar quiera ser un gran artista algún día. En realidad, Paimon cree que es solo un ladrón común y corriente. Y pensar que se atrevió a robar mi cuaderno de dibujo. Muy audaz por su parte. Albedo mantiene la calma hasta cuando se enoja. A veces me recuerda a Yusuke. Hola. Hola de nuevo. Albedo es igual de guapo que los Killichar. Pero bueno. Pero bueno, qué fuerte lo que ha dicho. Yo te ayudo. Makasete. Has matado a un Killichar al artista. No, lo voy a hacer ahora. ¿Por qué me las señala todas? Me fui un rato. Y has vuelto. You are back. Back, 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 back. Llega el destino, pues. ¡Pam! A ver, ¿dónde estará? Ya veo las noticias del 8 de enero. Grupo de locos asaltan Moncloa buscando una talquiera motivados por un polémico youtuber. Todos acaban detenidos. ¡Ajá! Las encontré. Tenemos que dar las prisas antes de que se aleje demasiado. Ya voy, Paimon. Ya voy. Tú puedes volar. Puedes ir tú primero. Pues esto... Yo os haría caso, pero es que tengo un poco de prisa. Por aquí, por aquí. Y lo dice toda contenta. F por el Killichar. Es que le robaron el cuaderno. No se roba. Robar está feo. Parece que no hay camino más adelante, excepto esta enorme entrada a la caverna. Pues a entrar. A juzgar por las pistas. Ese parece ser el caso. Entonces, ¿qué estamos esperando? No podemos dejarlo escapar. Un minuto. Esta montaña es increíblemente grande. Aunque hubiera un camino en sus entrañas, ese camino no sería fácil de recorrer. ¿Usarás este formato también en los vídeos de YouTube? No creo, porque en los vídeos de YouTube no pongo cámara nunca. Porque es como... Como es más, no sé, meterse en el juego y tal y no interactúo con la gente. Pues no. Me gustan más sin cámara. Para que no tapen el juego. Perciben eso. El viento lleva consigo un aroma de hielo y piedra. Y también un eco. Ese lugar debe ser enorme. ¿En serio? Es mejor no precipitarnos. Hola, César. ¿Quieres VTuber? Te presento a Vicky. Vicky es mi alter ego VTuber para cuando no me apetece ponerme la cámara. Pero... Pero hemos llegado tan lejos. No podemos dejar que huya. Ese cuaderno no es importante para ti. Lo es. Pero eso no significa que debamos actuar de forma imprudente. Imprudente es mi segundo nombre. Hay otra forma. Solo que requiere un poco de trabajo extra. Prefiero ser imprudente. Si mi suposición es correcta, la salida de esta caverna está al otro lado de la montaña. ¿Desde cuándo? Desde hoy. Eres muy buena planeando. Y yo también soy bastante hábil. Así que prepárate. ¡Ay, el zorrito! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! El zorrito, la pose que tiene mirando. ¡Ay, que me muero que me lo como! ¡Mira qué cosita! ¡Ay, por favor! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero cambiar por el gato! ¡Gato! ¡Gato, vete! ¡Te voy a cambiar por el zorrito! ¡Mira el zorrito! ¡No lo mates! ¡Que te conozco, eh! ¡No puedo matarlo! ¡Soy en una cinemática! ¡No saqué la espada aquí! Yo también soy bastante hábil. Así que prepárate para cruzar planeando. Vale. ¿El rey que está fuera del país o el rey que salió por la tele para dar un discurso? ¿De qué rey están hablando? Pobre gato. Es que el zorrito... Oh, el zorrito se fue. Vale, gato, puedes seguir. Pues nada, nos vamos. Nos vamos volando. ¡Estoy por donde voy! ¡Ah, mira por aquí! ¡Perfecto! ¡Let's go! ¡Para arriba! Al final voy a... ¡Oh, quiero eso! Al final voy a llegar a la cima de la montaña con la tontería. ¡Mío! ¡Perfecto, ya puedo seguir! ¡Uy, el zorrito! ¡Uy, eléjate de aquí! ¡Asesina! ¡Que no asesino! No siempre. Solo a veces. Let's go, pa' abajo. ¡Hala! ¿Dónde estoy? Espérate un momento. Sé que tengo que llegar en menos de 90 segundos, pero... Ah, mira, si voy con tiempo y todo. ¡Hala! Desafío completado. ¿De dónde está la cosa que bajé? ¡Se quedó arriba! A ver, yo te bajé por algo. ¡Vuelve! ¡Arriba! ¡Silly! ¡No te escapes! ¡Vuelve! ¡Uy, espérate! Vale, espérate. Pensaba que estaba un poco más asentada. A ver. Vamos a... saltar. No te muevas mucho, Sinchu. Quédate quieto, ¿vale? Perfecto. Para arriba. Pararán. Y listo. Anda, si hay otro aquí. Qué bien. Ah. Vale, parece que es parte del desafío. Estoy siguiendo al bichito, ¿vale? No, no me molestéis ahora. Que estoy siguiendo... Ah, que el bichito se queda esperando a que los mate. Qué guay. Qué majo. Baja. Kitsuna, gracias por el follow. Ajá. Tú, lo siento, pero te voy a quemar el escudo. Espero que no te importe. No, espero que te importe. Porque eres malo y me has atacado. Se acabó por darse bien con la gente que me ataca. Oye, va, que me estoy muriendo de frío. Rápido, hay que reventarlo ya. Nos vemos más tarde. Bye, Dark. Hasta más tarde. El cuaderno lo hemos conseguido. Perfecto. Pero primero voy a calentarme que me estoy muriendo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el bichito al que yo estaba siguiendo? ¿Se fue? Oh. ¿Qué hora de ayuda? Son las 3.44 de la tarde y tengo insomnio. ¿No te has dormido todavía? Pues, yo que tú esperaría que sea de noche y ya dormirme. Para que no se me trastoque todo el sueño. Pero. Pero, pero depende de, no sé. Por ejemplo, a mí las siestas me sientan mal. Así que no te aconse... Si yo fuera a tú, no me echaría siesta. Pero si tú te sueles echar siesta, puedes probar suerte. Y te mando movimiento de pelo para que tengas suerte. Ay, que me mareo. Tengo que dejar de mover el pelo tan fuerte. Era parte de la segunda parte del evento. ¿El qué? ¿La misión es esta? No, Gilichar, la artista. Suerte iba a traspasar fronteras y unir todas las naciones. Pues... Pues nos quedamos sin un... Sin unión. Lo siento, tendrán que vivir todos separados y infelices. Y lo felices que estaremos al ver a Kiera de verdad. Ah, qué miedo. Hola, el nudos. ¿Cómo está tu amigo el clavos? Voy a la misión esta de aquí. A la... Al evento este. Momento, ¿este no es la Kiera de verdad? Sí. Sí, soy la Kiera de verdad. Siempre soy la Kiera de verdad. Nunca soy la Kiera de mentira. La mentira de la Kiera soy nunca, no. Hoy estoy loca. Derrota nueve enemigos. Venga, va. Vamos a reventarlo. ¡Eh, que se es ahí arriba! No vale. Odio cuando me traen con el viento. Eso es lo que diría la Kiera de mentira. ¡No! La Kiera de mentira diría... Patatacornio. ¡Eh, no le pegas las cosas, tú! No sé si tengo que proteger esas cosas o no. Pero yo las protejo por si acaso. Mío. 150. Vale. Me quedan dos más para... Ay, mira, hay otro desafío aquí. Y lo guay es que no gasto energía con los desafíos. Eso muera un montón. ¿Habrá Face Reveal a nombre en algún momento? En principio no. Porque me da miedo esto de... De que se me conozca mi persona real por ahí. Se llama Marta. Todo el mundo se llama Marta. ¿Es Marta o María? Incluso a Cruxito. Cruxito también se llama Marta. Y María. Las dos cosas. Se llama Marta María. Plot twist. Sí se llama Kiera. Bueno, es un nombre real. Así que... Podría ser mi nombre. Podría no ser. ¿No? ¿Quién sabe? Solo las patatas saben la verdad. Pregúntadle a las patatas. No me voy a pegarle a esta señora antes de que se ponga un escudo. Que si no se vuelve imposible. ¡Hala! Y si yo en realidad no me llamo Pepperis, ¿no? Tu nombre me da hambre. Me recuerda una pizza. Chicos, ¿por qué preguntan por la cara de Kiera cuando la verdadera pregunta es por qué no tiene piernas? ¿Queréis ver mi pierna? Espera, espera. A ver, me alejo un poco de la cámara y me podéis ver las piernas. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate un momento. A ver. 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 Espérate. Que no sé cómo se... A ver. Leg Reveal. Tengo un problema. No sé mover. A ver. No sé mover la cámara. A ver. Ah, vale, vale. Aquí. Ah, ah, ah. Vale. Vale, vale. Creo que lo tengo. Ah, ah, ah. Perfecto. Lo único que ahora soy chiquita. Porque claro, para que se me vea todo las piernas y tal, tengo que ser chiquita. Así que ahora... Ah, ah, ah. Perfecto. Ya está. Ya tengo piernas. ¿Os gustan mis piernas? ¿Os gustan mis piernas? ¿Qiquita? Ah, que son bonitas. ¿Tienes piernas? Sí, tengo piernas. Y ya he aprendido a hacer zoom, así que ya me puedo colocar sin ningún problema. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? Porque yo estoy feliz. Ah, pues sí. Vale, a ver. Me voy a colocar otra vez como estaba. Así más o menos era. Perfecto. Maravilloso. ¿Quiara gigante? Sí. Ya no soy quiara chiquita. Quiara chiquita ha muerto para siempre. Forever and ever. A ver, ¿qué iba a hacer yo? Ah, sí. Albedo. Podrías arreglar de una vez el puente este que va hacia tu base, ¿no? No, no, es el titán guapo. Nos matará de diabetes. Nos convertirá todo. En un caramelo gigante y me lo comeré. Olita. Albedo, ¿cómo estás cuadrando de bocetos? Está bien, rompieron algunas páginas, pero la mayor parte está intacta. En la montaña las temperaturas están bajo cero. Pueden ser extremadamente bajas, sobre todo cerca de esa caverna. Lo peor de todo es que hay babas de Hill y Charlie en todas las páginas. Si dejo el papel mojado a una temperatura tan baja, no quiero ni pensar qué ocurrirá. ¡Feliz año nuevo, Carlos! Que era gigante, pero dentro de lo gigante sigue siendo chiquita. ¿Cómo te atribuís? El papel congelado se rompe muy fácilmente. Con solo tocarlo se destruye, ¿cierto? Afortunadamente supiste cómo reconstruirlo. ¡Qué mente tan ingeniosa! ¡Digno de un alquimista! Si el daño fuera irreparable, estarías furioso, ¿verdad? ¿Por qué crees eso? Nos dijiste que tiene muchos bocetos y apuntes. Sí, llevo este cuaderno de bocetos a donde quiera que vaya. Sin embargo, no me enojaría por algo así. Si fuera irrecuperable, simplemente dibujaría todo de nuevo. ¡Qué pragmático eres! No creo que eso sea muy pragmático, Paimo. ¿De verdad? Después de todo, es mucho, mucho... Ah, es mucho. Has puesto mucho esfuerzo en tus bocetos. ¡Así es! Piensa en todos los recuerdos impregnados en el papel. ¡Qué malvaditud, Rangu del futuro! ¡Eso, eso! No deberías abandonar esos recuerdos tan a la ligera. ¡Exactamente! ¡Bien dicho, Kiara! ¡Le robaste a Paimo esas palabras! Creo que estoy más chiquita que antes, ¿verdad? Me da mía esa impresión. A ver, espérate. Espérate que me des chiquito. Desapareció. Sí, desaparecí. Y se piamos. Me fue. Bueno, más o menos. ¿Qué harán? ¿Qué harán? Ah, voy a beber agua. Ahora vengo. Vale. Creo que ya se me ha aclarado un poco la garganta. Tienes razón. Además, volver a dibujarlo todo sería una tarea tediosa. ¿Lo dices porque tienes mucho talento? ¿Dominas más habilidades y tienes más conocimientos de los que nadie podría imaginar? Pero la gente con talento a veces se olvida de los pequeños detalles. Es una de las desventajas de ser inteligente. ¿Qué no crees? Albedo también elogió a tu inteligencia, Paimon. Y gastando puntos de guapura puede igualarte. Oh, qué bonito. Pues, 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 pues. Te mando un besito. A ver, ¿cómo hace los besitos el avatar? ¡Mua! Vale. Besa con la boca abierta. ¡Ama! Sin duda, Paimon es una criatura interesante. Paimon, ¿tú también te olvidas de los pequeños detalles? Oye, no te burles de Paimon cuando está compartiendo sus conocimientos. Bueno, cambiemos de tema. Cyrus me dijo que los gilichars de esta montaña atacan y roban a los aventureros. El lugar que visitamos debe ser uno de sus campamentos. Los gilichars de esta zona son muy fuertes. Sí, los gilichars de aquí son mucho más fuertes que los de la base de la montaña. Yo también pienso lo mismo. Supongo que esto debe estar relacionado con el dragón. El poder corruptor que emana de los restos de Durin está fortaleciendo a los monstruos, que junto con el clima gélido han convertido algunas áreas en tierra de nadie. ¿Puedes sacar la espada, viajera? Cada vez que luchabas en las montañas, esta espada absorbía poder y lo almacenaba en su interior. Además, gracias a tu purificación, el poder corruptor de la sangre del dragón parece haber desaparecido. Es un fenómeno muy interesante. ¡Hola, Genar! ¡Qué cute está el avatar! ¡Thank you! ¡Thank you! Estuve ocho horas haciendo. A ver, espérate. Que estoy un poco girada. Vale, ahí mejor. No es la primera vez que hacemos algo así. ¡Somos expertas! Así que así se ve purificado. Sabía que lo lograrías, pero verlo con mis propios ojos es una experiencia única. Una espada que absorba energía. Debe ser bastante peligrosa. De hecho, no puedo decir que sea la más segura de las armas. ¡Qué suerte que esos gilicharls no te lo arrebataron! ¡Habría sido nuestro fin! ¿No se nos fatúe una amenaza mayor? Los gilicharls también son una amenaza. Y si ese poder pudiera convertirlos en super... ¡No! ¡Ultra gilicharls! ¡Mega gilicharls! ¡Mega gilicharls demoníacos! ¡Mega gilicharls demoníacos de las nieves! De las nieves ya lo arruinaste. ¡Eh! No te has enfrentado a ningún gilicharl de las nieves, Paimon. Hablando de la espada, si es tan poderosa, ¿no puedo absorber tu energía también, Albedo? ¿Quieres probarla? ¡Porfa, peguémonos! ¡Qué mirada es tan fría! Paimon no lo dijo con malas intenciones. No estoy molesto. Después de todo, aún espero que sigas usando esta espada. ¿Aún confías en nosotras? Aunque esta espada sea tan peligrosa. ¡Qué inesperado! Que ahora nos vamos a ver obligados a darte dinero porque ahora eres una mona china. ¿Por qué? No, no como dinero. Como, como Paimon. Cada vez que aparece por aquí hago... ¡Ay, um! Y me la como porque... Creo que me acabo de comer el culito de Albedo. Ha sido sin querer. Era solamente para demostrar lo de Paimon, ¿vale? Albedo, dices una cosa pero haces otra. ¡Paimon nunca sabe con certeza lo que tienes en mente! No sé de qué hablas. Sí, Albedo, quiero probarla. ¿El qué? ¿La espada? Pero si quieres saber por qué confío en ustedes es porque... La gente especial como nosotros nos entendemos bien. Especial. Individuos solitarios. Aquellos que no son como la gente común. Como tú y como yo. ¡Oh, una Kiera-chan! ¡Oh, un Fermiscun! Ladrones entre la bruma. Misión completada. Es que la espada sabe a muerte. Tengo que refinarlo a nivel 3. Así que... Nos queda... Nos queda un largo camino. Pues vamos para allá. Creo que esta ya es la última, ¿no? Albedo, ¿a dónde? ¡Uy, esto! Esto también es nuevo. También es de vento. A ver, quiero hacerlo. ¿La muerte sabe bien o mal? No lo sé. Nunca la he probado. Comer Paimon es parte de nuestras vidas. Exacto. ¡Un Fatui de fuego! Genial. Estos son los más fáciles. Y además, si no se pone el escudo, es más fácil todavía. ¿A qué habré dicho nada? Bueno, da igual. Es de fuego. Se va a morir igual. ¡Oh, no! ¡Es de agua! Ahora le pego. ¡Oh, no! ¡Que me enfrío! Ah, vale, bien. Me he calentado. No sé cómo, pero me he calentado. Eso mola. Ah, no. Estera de hielo. Vale. Ah, me he calentado por este coso. Uy. Mola. Que esté soltando cuarzos carmesí. Así lo reviento más fácil. No te pongas... Ah, es verdad. Es que no tenía escudo per se. Mola. Se calentó, gente. Y ahora hago pamba. Es que todos los animales que comemos están muertos. Eso no significa nada. A lo mejor cada uno tiene un poco de sabor a muerte. Ah, mira. Ya me puedo comprar una cosa de estas. A ver. Esta no es. Es... Esta es. No puedo. Pensaba que había conseguido ya cuatro, pero se ve que no. A lo mejor conseguí del otro. Puede ser, ¿eh? Había un... Había un coso ahí dentro. Había un hurón. La muerte sabe sin mirar al pollo. Todo sabe a pollo. Pues vamos con Albedo. Albedo. Vamos a hablar. Hablemos tú y yo. De cuatro cosas. O de cinco cosas, no sé. Pero hablemos mucho. Investigar. El pollo sabe a polla. Me apoya a pollo. Eh. En cada acto te dan unas gemas diferentes. Oh, entiendo. Al pollo de bolsillo de Mark. Sí. Quiera, prepara que se mire algo difícil. Oh. No serán las océanidas, ¿verdad? Albedo, estamos de vuelta. ¿Eh? Para eso que no está aquí. ¿Estaréis investigando algo? O tal vez puede ser algún espacito misterioso. Quiera, que no te lo dejas Albedo como ocupando. Eh... O un... Seis. Es guapo, pero es... Vale, eso significa que debo ir. No tan difícil, Quiera. ¿Seguro? Ah, son ustedes. ¡Hombre, sacarosa! ¡Es sacarosa! ¿Qué haces aquí? Estoy en la etapa final de mi investigación. Hoy tengo 5 horas y 26 minutos de tiempo libre. Mola. Por eso vine aquí a buscarlas, para preguntarles sobre lo que hablamos antes. Quiera, hija, por una vez que nos dijimos algo mal pensado, y Basti lo dice. Fue sin querer, se me fue a la boca. Bye, Ki. No me queda más que desearte éxito a la extensión del gilichar, que parece inevitable. Gracias. ¡Qué precisión! ¿Eres un reloj humano? No, no es tan increíble. Eres muy amable. ¡Eso no fue un cumplido! ¿Puedo hacerte una pregunta, viajera? Te pedí que averiguaras el secreto del señor Albedo. ¿Ha habido algún progreso? ¡Ostras! Se me había olvidado. Corrígeme si me equivoco, pero... Ha pasado más de una semana desde que hablamos de eso. ¿Cómo lo sabes? O sea, es verdad, porque llevo una semana sin hacer directo, pero... ¿Qué? ¿Más de una semana? Obviamente yo... Ah... He estado tan concentrada con mi investigación que lo olvidé por completo. ¿Cómo puede tu sentido del tiempo ser tan fuerte y tan débil al mismo tiempo? ¿Entonces ya averiguaste de qué se trata? Ah... ¿Lo averiguamos? ¡Ah! ¡Era lo de la espada! Oh... ¿Entonces Albedo no es un dragón? Jo, yo pensaba que era un dragón. Sí, por así decirlo. ¡Excelente! ¿Podrías decírmelo? ¿Qué piensas, Paimon? No hace ningún daño que se lo digamos, ¿no? Puede ver, pero no tocar. Un momento, ¿de qué están hablando? ¿Qué es esto? La respuesta que buscabas. Es una espada superpoderosa. ¡No la toques con las manos! Oh, esta es. Nunca antes la había visto. ¡Mírala todo lo que quieras! No sé por qué, pero incluso Paimon siente una extraña sensación de logro al verla. Tras contarles a Karosa la historia de la espada porque somos unas chivatas... Fascinante. Es la primera vez que escucho algo sobre un arma tan misteriosa. Puedo sentir débilmente el poder que recorre la espada. Es como una criatura viviente. ¿Tan peculiares? Tal vez se deba mi formación como alquimista. ¿Que ahora está leyendo con los ojos cerrados? ¿Se me han cerrado los ojos? A ver, espérate. Tengo que hacer el Reset Position. Reset Position. Vale. Que se le fue a mi avatar. Ahora yo debería estar todo bien. VQ es superpoderosa. Ya está, ya puedo leer con los ojos abiertos, creo. A ver. No puedo afirmar nada, pero tiene un gran flujo de poder. No, esa no es la mejor manera de describirlo. Lo siento, normalmente no describo las cosas así. Ahora sí tiene los ojos abiertos, ¿no? Hola, Muradín. Quiero grabar a Fituber. ¿Cuánto tiempo ha estado afuera? Desde el año pasado que no viene. Sigues leyendo con los ojos cerrados. Pero bueno. ¡Abre los ojos! A ver. Voy a hacer Reset Position de nuevo. Pero esta vez bien. Reset Position. Vale. Ahora parece que tengo los ojos abiertos. Vale. Ahora los vuelvo a cerrar cuando leo. Entonces me cabreo, me cabreo, me cabreo y me... Y mato a alguien. Tu modelo tiene narcolepsia. La verdad es que lo cierro un poco. Debe ser porque ya está oscuro. Y aunque la luz natural es mucho mejor para el bituberismo. No puedo afirmar nada, pero tiene un gran flujo de poder. No, esa no es la mejor manera de describirlo. Vale. Dime, ¿qué tiene? Tienes que creerme, por favor. Nunca usaría unos términos tan ambiguos. Está bien, está bien. Viajera, ¿puedes usar esta espada para pelear? Yo siempre. Me gustaría saber más sobre ella, pero yo misma no la puedo usar. Solo puedo recurrir a ti. Hay que mantener un perfil bajo. No podemos dejar que Albedo se entere. Busquemos un lugar adecuado. Está animando donde vivo. ¡Qué guay! ¡Mola! Hazme un muñeco de nieve. Vale, pues vamos a pegarle a la gente. El juego no es tan aburrido para que te des sueño. Es que me da sueño porque... Claro, como se hace de noche, a mi youtuber le entra sueño. La-le-lu-le. Derroten los monstruos de los alrededores. Vale, pero tiene que ser con la espada nueva porque... La verdad es que no tengo ganas. Me tengo que ir. Chao. Chao, rango del futuro. Dai. Ah, que me muero. Dai. Espera, aquí mi youtuber es un ente separado de Kiara. Tiene una escala 2D. Eh, no. No. ¿Por qué dice eso? Don Amo, muchas gracias por el follow. Thank you. O no. Qué malos a todos, Yanlin. Perfecto, todo muerto. Dale. Excelente, esa arma como ninguna otra. Tú también eres alguien fuera de lo común. Tanto tu postura en combate como tu forma de blandir la espada son perfectas. Me halagas. Esta espada es especial. No quería profundizar demasiado en la investigación, pero no puedo aportar los ojos de ella. Paimon cree que es una de tus cualidades. No tiene que ver con la espada. No hay duda de que esta es una espada misteriosa, pero también peligrosa y tentadora. El señor Albedo debe mucha confian... Debe tener mucha confianza en ti. ¿Cómo para confiarte en un objeto tan importante? Agradezco la confianza que pone en mí. Te ganaste tu confianza con... Su confianza con tus habilidades. Estoy de acuerdo con Paimon. Sin embargo, la espada no había absorbido tanta energía antes de que te la entregaran. ¿Cómo pudo Albedo ver lo especial que era en medio de la pila de cacharros del almacén? ¡Hekare! A veces los destellos de genialidad no tienen explicación. Por ejemplo, el apetito de Paimon por el asado a la miel. ¡Agui! Ah, lo que me recuerda es que hoy no comí mucho. Fui a buscarlas justo después de completar mi experimento. Luego en el camino me encontré con un aventurero atrapado en la nieve. Pasé bastante tiempo intentando salvarlo. ¡Puesita! ¡Jona! ¡Jona! ¡Mu! ¡Ahora eres un Pokémon! ¡Yay! ¡Hola tú! ¿Tu estómago acaba de rugir? ¡No! ¡No es eso! ¿Entonces te has tirado un pedo? ¡No seas tan tímida! ¡Di lo que piensas! Yo, pues... Deja que Paimon te ayude. Paimon tiene hambre. Deberíamos comer algo. Quiero comer. Tengo hambre. Quiero... ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Claro que la palabra comer es una palabra muy fuerte. No hay nada que avergonzarse. Admitir que tienes hambre hace que la comida sepa mucho mejor. Claro, es que comer lo censuraban en Genshin. Ahora tiene todo más sentido. ¿En serio? ¡Por supuesto! ¡En marcha! Debe haber algo de comida en el campamento. Sería genial comer un asado de la miel recién hecho para entrar en calor. El buen comer. A comisionar. Ah, sí. Estamos al lado del campamento. Espérate. Que me caliento un poquito aquí. La li 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 li. Y vamos para el campamento. Bueno, esto no sé si es el campamento... Ah, vale. Este campamento... No, este no es el campamento. Hola. ¿Señor Palad? ¿Aún no se ha ido? ¿No es ese aventurero impulsivo de Monsta? ¿También vino aquí con Cyrus para explorar la montaña nevada? ¿Todo bien? Sí, ¿tú qué tal? ¡Qué frío! Pobrecito. ¿Ha estado aquí desde que le saqué del foso de nieve? Quería irme, pero me perdí. Lo siento. Ay, hace mucho frío. No puedo ni moverme. Señor Palad, se necesita mucha preparación para viajar a esta montaña. No debería tomárselo a la ligera. Lo llevaremos de vuelta. Agradezco tu apoyo. Me temo que en su estado actual no puede caminar solo. Aunque no pudiera más, no podemos dejarlo aquí, ¿no crees? Tienes razón. Lo siento, viajera. Acepta mis disculpas en su nombre. Él es la menor de tus preocupaciones en este momento. Deberías estar preocupada por ti mismo. Los Batuu atacan de nuevo. Supongo que ya saben por qué estamos aquí. No los dejaremos ir, a menos que nos entreguen la espada. No, por favor, no le des la espada. Claro que no. Esa es la actitud, eliminémosla. A la carga. Señor Palad, lo llevaré a un lugar seguro. Venga, rápido. ¿No decías que no te podías mover? Qué ingenua. No dejaremos escapar ningún testigo. Esta espada será un excelente regalo. Para su excelencia se ignora. No, si los mató a todos antes. Ay. Me han pegado. Que hacía frío. ¿No? ¿O no? ¿Cuántos Fatuu hay aquí? Vale, espérate. Rápido, antes de que se pongan escudos. ¡Deprisa! ¡No! ¡No! El eléctrico no se puede poner escudo. Que no tengo hielo ahora. ¡Qué rápido! Tartaglia, cuando quieras está rotísimo, ¿eh? Ese Fatuu se convirtió en bruja. Es verdad. Se cambió completamente. ¡Hala! Escuché el alborote y me ha sacado inspeccionar. Así que fuiste tú quien hizo todo este escándalo. No, fue Tartaglia. ¿Qué pasó? ¿Te metiste en una pelea? No, fue Tartaglia. Señor Albedo, yo no quise. ¿No se supone que debes estar organizando documentos? ¿Qué haces aquí? Lo siento, yo también estaba en la pelea. Aunque fue Tartaglia. Ahora esta Paimon se siente culpable. Yo, eh, solo... Lo siento, solo estaba de paso. Supongo que algo te distrajo y te desviaste del camino. Le conté a Sakarosa acerca de la espada, lo siento. No tendría por qué decirle esto, pero... Le contaste todo. Solo le contamos acerca de sus propiedades y su origen. No dejamos que la tocara. ¡Nunca la haríamos! No es Tartaglia, es Tartti. Es verdad. No importa. De todos modos, no podríamos ocultárselo por mucho tiempo. Sakarosa no es azúcar. Creo que es un edulcorante, no es azúcar en sí. Sakarosa se siente muy interesada por los misterios y lo desconocido. Tiene madera de alquimista. Yo prometo que no causaré más problemas. Lo juro por las semillas de flor dulce cuatro veces más grandes de lo normal que acabo de crear. ¡Kiara, prepárate o no me van a matar! No son los problemas los que me preocupa, sino tu seguridad. Debes tener más cuidado la próxima vez. ¡Oh, qué bonito! Se preocupa por ella. Por cierto, ¿qué le pasa a ese aventurero que está ahí agachado? ¡Pala, que te vayas para casa! ¡Vete para casa! Yo me encargué de proteger al señor Palas durante la batalla. Debería estar bien. Me estoy congelando. Seguramente será el frío durante la pelea. No pensé en eso. Buen descuido mío, lo siento. Señor Albedo, irá a verlo. De acuerdo. Pero si está aquí al lado. Sakarosa puede parecer un poco inflexible, pero es una buena niña con un corazón de oro. Niña, pero si es más mayor que tú. Es verdad. ¡Ah, lo he admitido! Esta chica, si le quitas el ojo de encima, termina en los lugares más extraños. Todos los jóvenes son así, ¿no? Eso es cierto. Sakarosa no quiso causar problemas. No seas tan duro con ella. ¡Que ahora en serio y prepárate! ¿Qué pasa que estáis haciendo? ¿Qué vais a hacer? Tengo miedo. No te preocupes, no estoy enojado. Charla de viejetes, sí. Somos unos viejetes los dos. Parece que hay algo que brilla en la espada. ¿Eh? Cambió de nuevo. La pelea difícil. ¡No! ¡No quiero pelea difícil! El poder de esta espada es mucho mayor que antes. ¿Qué ocurrió? Luchamos contra los Fatui. Había unos tipos muy fuertes entre los soldados Fatui. Nunca los habíamos visto. Entonces es una energía con la que nunca antes se había topado. Es lo que hizo que el poder de la espada aumentara considerablemente. ¡Qué frío! Aguanta un poco más. ¿Fuego? ¡No, no, no! ¡Fuego! ¡Calor! ¡Ay! Ya me has tirado al suelo. Bueno, es una regis del crío, ¿no? No puede ser muy difícil, ¿verdad? Ya hemos matado a una. ¡Mírala que has liado! ¡Vuelve para casa! Ese árbol cobró vida. ¿Nunca habíais visto una? ¡Me estoy enfriando! ¡Espérate! Vale. Ya estoy. Vale, peguémosle. ¡Uy! Estás más resistente que las otras. A mí no gusta eso. Ah, no. Solo tengo aguava de fuego. ¡Ah! A ver. ¿Pero qué? ¿Qué es esto aquí? Uy, ya me enfrio. Vale. ¡Goba! ¡Au! Vale, corre. Ah, no tengo ojeles ahora. Ahora no hay tiempo para congelarse. Vale. Rompe las semillas de invierno para crear escudos. Vale. ¡Au! Espérate. ¿La energía? ¿Qué? No, 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 no. Vale, 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 vale. Estoy bien. Estoy bien. Espérate que me curo. No me puedo... ¿Dónde está la... Aquí. ¡Ah! Momento F. ¿Por qué? Estoy bien. A ver. No sé si tengo cosas de curación. Vale, más o menos. Agotó su energía por el momento. ¿Es que puedo pegarle? Perfecto, otra vez ahí. Vale, con cuidado. ¡Cuidado! Perfecto. Una más guava. Perfecto. ¡No te congeles! ¡Ahora no es el momento! Seguro. ¡Ya! Vale. Ahora rompo esto y creo escudo. No sé si el escudo va a durar mucho, pero yo... Quita. Anda, cuarto calma, sí. Mío. Vale. Vale. Oye, esto está divertido. No es solo pegarle si no tienes que hacer más cosas. Mola. No me puedes matar así al link, que si no... No, no te congales. Corre. Uy. Eso estaba cerca. No. 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 ¡Au! Vale. No, no, no. Déjame, déjame. Déjame. Goba, cárgate eso, porfa. Hazme el trabajo sucio. Uno, cero. Venga, venga, venga. Venga, un huevo más. Perfecto, a por él. Yay. El chat está en silencio. Yay. El poder del dragón. La fuerza vital del dragón es capaz de revivir plantas marchitas y llenarlas de poder. Increíble. ¿Cómo puede un tronco muerto convertirse en un monstruo? ¡Casi devora Paimon! Pero si tú no estabas en el combate. Hola, Tirapalangara. ¿Has visto si estás acercado a cumplir los requisitos para el partner de Twitch? No, todavía no. Me falta la media de 75 espectadores, que no llego. Me pregunto si se habrá olvidado que tiran Tartaglia. Pero es que Tartaglia es de agua. Y contra una regifix que creo, que Sinxiu también es de agua, ¿no? Pero al menos él puede hacer ataques normales. Los ataques de cuerpo a cuerpo de Tartaglia son todos de agua. Pero... ¿Cómo sigas aún aquí? ¿El evento que no se ha terminado? Lo más probable es que sea por la espada que caiga el suelo. Vale, sí. La espada se rompió. Es mi culpa. No me echen, se lo ruego. No te echaré. Te mataré. ¡Prometo que me quedaré quieto! Ah, mira, si te quedas quieto mientras te mato, mejor. Señor Palad, ya no es necesario que siga en esa posición. Esa regista y el crío estaba marchita. ¿Será que no podía absorber el poder corrupto del ambiente? Después de purificarla, la energía elemental pura no solo la revivió, sino que también la fortaleció. La fuerza vital pura hace que se regenere constantemente, junto con su espíritu de lucha. No me andaba con eso, ¿por qué soy demasiado poderosa? ¡Ekare! ¡Qué velo! Nunca había visto un incidente similar. Perdón. Es culpa mía por ser tan guay. Sin embargo, debo admitir que... ¡Minas, muchas gracias por el follow! Aunque es un fenómeno raro e inesperado, es un descubrimiento valioso. ¿Sakarosa? ¿Sí, señor? Cuida de ese aventurero. Llévalo de regreso al campamento. ¡Sí, señor! En cuanto a los asuntos que nos ocupan, te ruego que me disculpes, viajera. Pero debo pedirte ayuda una vez más. Haré lo que pueda para ayudar. Ocurrió un desastre inesperado y somos las únicas que podemos arreglarlo. Debe ser porque cada vez somos más poderosas. Ojalá saquen un personaje que se llame Flamer. ¿Por qué? Y que sea de agua, me gusta. Vale, pues... Tenemos 150 de estos. Yo quiero poder jugar con Rosario en algún momento. A mí me cae mal. Pues ya estaría, ¿no? Perfecto. Evento completado. Oh, ascendemos al rango de aventura. No Flamer, aquí Flamer. Assassin, gracias por el follow. Flamer, Flamer. La que se hacen con mermelada, ¿no? Creo que es una de las mejores comidas, pero descubrí un plato que se hace con arroz y el arroz puedes comprarle a 100. No sé de qué están hablando. ¿Qué mermelada? Hay bolsas de mermelada. Se puede comprar con una bolsa de mermelada. Y metes la compra en la bolsa de mermelada y luego te la comes. Sería respetuoso para el medio ambiente, cuanto menos. Pues vamos a subir el rango de aventura, va. El rango de aventura. Ascensión de rango de aventura. Bueno, antes que nada, vamos a hacer las misiones diarias, va. Bueno, no, 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 mentira, miento. Miento muy fuertemente. Aunque primero debería curarme, ¿no? Me voy a curar primero. Es el vídeo de Leighton vs. Ferryfraith. ¡Ah, Flamer! Vale. Vale, pero eso no se escribe así, se escribe Flamair. Flamer, Flamer. ¿Se jugó este muchachis? ¡Para adentro! ¡Ay, me está entrando hambre! Me voy a comer una gomita. A ver, gomita. 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 Ahora tengo una gomita a la boca. Lo escribí como se pronunciaba, no más. ¡Qué rico! ¡Gomita! ¡Sí me la regalaron por Navidad! ¡Está muy rica! ¡Mmm! Además, ¿ahora puedo comerla? Sin problema, porque no me veis la boca. ¡Ja, ja, ja! Tengo curiosidad, ¿cómo conociste a Rangu? Pues un amigo de la facultad, cuando estaba en la universidad, me enseñó sus vídeos de Fennig Ride. Sus anteriormente en. Y me parecieron muy graciosos y los seguí. Y después me cayó súper bien. Así que ya vi sus vídeos todos. Subir el rango del mundo. Se ha muerto. ¿Quién era la loli del canal de Rangu? Solo que ya creció. No, pero no te entibes. No pueden saber que soy una creación de Rangu. Bueno, ya que se descubrió el pastel, tengo que admitirlo. Soy la amiga imaginaria de Rangu. No existo. Lo que pasa es que los que habéis sido contagiados con un Rangu también me veis. Mr. Sete, gracias por el follow. Thank you. ¡Ay! Que eres Blaze desde el principio. ¿Eso explica las voces de mi cabeza? Sí. Die everybody. Como me mento. Todo lo que deseas, imagínese hacer realidad. Sí. Sí. Alas, para el suelo. Pero bueno, que no se muere. Ahora. Me voy. Fue un placer estar aquí y conspirar para saltar Moncloa. Gomita. ¿Dónde está entonces mi burger pizza? Se lo tiene que imaginar Rangu. Es el efecto secundario del Rangu. Todo lo que se imagina Rangu existe. Para todo el que tenga el Rangu. Si tuvieras un palacio, ¿cómo sería? ¿De gomita? Mmm, gomita. Sería un palacio lleno de chuches y chocolate. Y mi distorsión sería... ...desear comer chuches todos los días. No es verdad. Tienes razón. Tira palancanas en momentos. Tendría que haber memes y mentos. Si no. No es divertido. ¿Tipo casa de zengibre? Sí. Y todo el que entra adentro me lo como. Y después lo quemo. En ese orden. ¿Te conviene subir a nivel del mundo ya? No sé. Pero a mí me gusta subirlo para que me dé más recompensa. Qué bonito es entenderse entre seres. Sí. ¿Eso significa que tu forma corrupta será un horno gigante con cara de mala hostia con un montón de gomitas dentro? Sí. ¿Cómo le decimos acerca de las recompensas de mundo 7? ¿Qué recompensas de mundo 7? Barrile. Me encanta ese icono. ¿Puedes apegar? Aquí alguien se ha vuelto invisible. Encuéntralo. Gracias, Oz. Oz está roto. Puede ver a los Fatui cuando se vuelvan invisibles. Su ataque al final sería dispararte gomitas hasta reventarte. Sí. Eres tú, Kiara. Tú puedes volverte invisible. Es verdad. Soy yo. Hola, yo. Perdona que te mate, pero... No, es obligación del destino. Au. ¡Tam! Me gustaría que estuvieran todos juntos. Así me los cargo en 3 segundos contra Taglia, pero... ¿Taglia, vas a matar a ti misma? ¿Eso es suicidio? Eh, depende. ¿Dónde es? Hola, Yowie. Buenas moches. Una preguntilla. ¿Desde cuándo quieres bitumen? ¿Desde antes o después de lo de Rick? Desde hoy. Desde ahora. Desde hace... 2 horas y 22 minutos y 3 segundos. Au. Quiero hacer un dibujo de Kiara de Memento. Se lo que os es perezoso y no sale a veces. En mi caso no es el verdadero personaje. Pisa en la invocación. Te imaginas. Tuvimos la suerte de ver nacer a la habitube definitiva. Let's go. Vale, a ver. Esto... Otra vez los láseres. Cuidado que no tengo energía. No me quiero morir. Ayuda, no puedo trepar. Me he vuelto intrepable. No. ¿Sereis mala gente? ¡Que me deje! Y ahora en tu palacio somos todos guapos, ¿sí? Mi palacio refleja la realidad. ¡Ja! No tenía ninguna chance contra Sinchu. Tengo poquita vida con los personajes. Debería curarme. Uy. Uy, que esos son de agua y de hielo. Uy, ya no me gusta nada enfrentarme a agua y hielo. Porque tengo que bajarles el escudo y... Me he muerto. Bueno, no pasa nada. Estoy perfectamente. Me voy a reventar a este, ¿verdad que puedo? Y ahora vamos a por este de aquí. Todavía me queda difícil. No, déjame. Déjame. Que me deje. Kuro no Tsubasa yo. Alas del cuervo. Perfecto. Menos mal. ¿No tiene healer? Sinchu cuenta como healer. Aunque como lo uso de principal. Antes tenía esta gym, pero... Pero apareció Tartaglia. Y mi potas... Mi potas es electro. De acuerdo. Oh, mierda. Espera, para esto necesito a... A la señorita. Que es la que más vida le quita. Bien. No tiene agua todavía. No pasa nada. Todo controlado. Sinchu es auto healer. ¿No? También puede curar a los demás. Dependiendo de quién tenga puesto el... A quién tenga puesto cuando termine de hacer la ulti. Vale, es a por él. ¿Cuál será la quinta constelación de Sian Link? No la he visto. A ver, perdóneme usted. Que me voy a colar aquí dentro. Pero... Ya está. Ya ha tenido suficiente. Ha sido una buena... Una buena velada, caballero. ¡Hola, Paralux! A ver... A ver... No. Déjame. Vale, este ya está acabado. Acabadísimo. He dicho. Vale, me he equivocado. No estaba acabadísimo. Estaba solo. Acabí. Hola, Pudra. Ahí va. Au. Gracias por el polo, Pizu. Espérate que te pego. Perfect. Ahora. ¿Dónde? Aquí estás. Gracias por el polo, Pizu. Está. Perfecto. Destruido todo. Ay, he conseguido dos cosas de eso. Genial. Qué malo el bichito es. Escupiendo fuego. Sí. Es adorable. Es mi bichito favorito por eso. Porque escupa fuego y el fuego es guay. El fuego es... Fuego. Se ve que está muy chulo. Sí, los dispostas sí me encantan. Son muy divertidos de jugar. Esta es la misión para subir el nivel de mundo. Sí. Perfecto. Maravilloso. Pues ya está. Ahora voy a hacer las diarias. El fuego purifica. Exacto. Bienvenida al mundo 7. Aquí no tenemos más recompensas que el mundo 6, pero podemos presumir un numerito. Ah, todavía no las han puesto. Bueno, no pasa nada. Cuando las ponga, las tendré de primes. Nan, 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 nan. Queda un mes, ¿verdad? Para que pongan ya la nueva zona. ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado quieto un momento. Ah, vale. Que he cambiado a caminar sin querer. Qué susto. Yo no la he querido hacer. A mí me da manía. No sé, tenerla ahí como... No sé. A mí me gusta tener el registro de misión vacío. No es que no la hayan puesto. Es que son los más difíciles y ya. No, pero... Se supone, al menos ponía, que siempre que subes el nivel del mundo, suben las recompensas. Así que si no está puesto, tiene que hacer algún error. O eso sí que sube algo, pero no, no se nota. The last one. Au. Pero bueno, ya lo vemos cuando suba al nivel 8. Listo. Pues entonces ya estaría todo lo de Albedo, ¿no? El camino está totalmente nevado. Oh. Qué guay. ¿Ele? ¿Cómo que ele? Ele. Gente, ele. Es importante, ele. Kira. I am not a Kira. F, pero somos disléxico. Nivel 8. Ese sería en un mes y medio. ¿Por qué? Todavía no lo han puesto. ¿Ves, ves, ves? Eso es que falta. Uy, me voy a llevar todo esto, que lo necesito para subir a Fizzle. Perdón. Perdón, le he robado cosas. Ñ. El boss crío cambia en el comienzo de hacerlo en online. ¿Ah, sí? Es verdad, eso se podía. Claro, esta parte de evento supongo que se puede hacer en online. Él es el nuevo F, me gusta. Estoy viendo en el CD. Se ve mejor el avatar más bello. Mi avatar bello. Bella avatar. ¡Oh, no! Estos son un rollo. Pero bueno, yo paso completamente el globo y voy despejando el camino. Así que, perdonad, enemigos. ¿Qué pasó vosotros? Sinchu, te he dicho que pases al enemigo. Hazme caso. Pégale a esto. Vale, ya está. Vamos al siguiente. Aquí. ¡No se sucede! El nivel 55 a 56 necesita más de 2.000 de experiencias. ¡Anda! Esos son muchas experiencias. ¡Quítese! Listo. Pone 200.000. ¿No dije 200.000? Leí 200.000, pero lo dije en voz alta mal. Bueno, no dije nada malo. Maté 2.000. Más de 200.000. Es más de 2.000. Así que, en teoría... Señor globo, está usted llegando tarde. Sé que le están pegando, pero usted aguanta. Yo confío. Me gusta que las barreras de palos tengan vida. Sí, ¿verdad? Tu castle es un temardo. ¿Un temardo? ¿Eso es un temazo de calamardo? Tu gana. ¿Cómo mola la flauta? No me toca. A mí me ha tocado dos veces y ahora tengo refinada. Esto... ¿No me quedan misiones diarias? ¿Dónde están? Ah, mira. Aquí hay una. Confirmamos que aquí ahora le gusta ver sufrir a los objetos. ¡No! No siempre. A veces. Bueno, vale, sí. Pero no se lo digáis a nadie. Vale, vamos para allá. A mí me tocó la flauta. Mola, es una apa muy guay. Yo solo tengo el último acorde y la lápida del lobo. ¿Eso qué era? Creo que no los tengo. Que sí, yo. Gracias por el follow. Thank you. Creo que el Genshin va... 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 Hace... Va en conjunto con mi avatar, ¿no? Es como... Como que son del mismo mundo. Yo tengo seis arcos de Favonio. ¿Alguien quiere? Bueno, lo puedes refinar y hacer un mega arco de Favonio. Y uso la espada de Favonio con Genshin. Yo la tenía con... Con la flauta, pero... Como ahora ya no la uso... Eres personaje seis estrellas. Sí, soy súper rara de que salga. Entonces, cuando salgo puedo jugar yo al juego. ¡Ay, bien! Este es el de romper dos torres e irse para casa. Sí, ¿verdad? Se parece al juego. Sí. Tiene el mismo estilo, más o menos. Ahora usaron el mismo programa que yo para modelar a los personajes. Estaría gracioso. No me pegue. Espérate. ¡Ja! No me he hecho daño. Si es que yo no necesito personajes que resistan. ¿Por qué? Porque les tengo timidos los ataques y los esquivo. Vale, a ver. Solamente me queda este de aquí. Sacarte en el gancho sería un milagro. Yo no tengo Benchín Impact. Pues bájatelo si quieres, que es gratis. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué quiere usted? ¿Caballera? ¿Cuántos serán? ¿Dos? No, cuatro más siete. No, no. Creo que no se te da bien la matemática. Baja, qué dolor de cabeza. Solo estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué estás contando? Estoy contando los barcos que entraron y salieron del puerto. Si no logro resolverlo, me dará vueltas en la cabeza todo el día. Ayer estaba ocupada escribiendo poemas y olvidé hacerlos. Así que ahora debo darme prisa. Vale, tengo que contar los barcos que entraron y salieron. BlueCrafting, gracias por el follow. Thank you. Mi PC es muy caca. Oh, entiendo. Pues, peguémosle. Un móvil aún más potente. Sí, es verdad que también está para móviles. Y aquí me tienes perdiendo el tiempo contando una y otra vez. No te preocupes, yo te cuento los barcos. Vale, esta misión ya la he hecho antes. Simplemente tengo que preguntarle a los mí. Tu vestido se parece a mi vestido. Let's go. Niños, ¿cuántos barcos entraron? Mi PC4 estándar lo corre más o menos. Help. ¿Le cuesta? ¿Una peli 4? Mamá. Exacto. ¿Qué jugamos hoy? ¿Pasa algo? ¿Sabes cuántos barcos entraron y salieron ayer del puerto? Ayer a mediodía vi dos barcos llegar a puerto durante el almuerzo. Esos barcos iban a toda velocidad. Seguramente llevaban mercancía de urgencia. Es más o menos lo que recuerdo. Bueno, te lo escribo. Pero no vengas a reclamarme si me equivoco. Mi memoria no es la mejor. Vale, entraron dos barcos. Todo lo que recuerdo de ayer está escrito en esta nota. Está muy claro. Solo tienes que sacarle y darle una mirada. Sí. Pequeña Lulu. ¿Qué hará? ¿Viniste a jugar con nosotros? Oh, al parecer no. ¿Sabes cuántos barcos entraron y salieron del puerto? Ayer no entraron ni salieron barcos. La gente en el muelle estaba muy ociosa. Pero... Pero... Tu amigo me acaba de decir que... Pero tampoco regresaban a sus casas. Estaban todo el tiempo en el muelle. Si no tenían nada que hacer, ¿por qué no regresar a casa? Los adultos son raros. ¿Vale? ¡Ah, Kiara! Me acaba de salir Albedo. ¡Qué suerte! ¡Qué guay! ¡Qué suerte! ¡Mola! Eh... Sí, eh... Ya quiero ser grande. Hola, Kiara. Me buscaba. ¿Sabes cuántos barcos entraron y salieron ayer del puerto? Si mal no recuerdo, ayer por la noche ningún barco entró ni salió. Tengo buena memoria. Confío en mí. Vale. A ver, estos dos dicen que no entró ni salió ninguno. Y uno de ellos dice que entraron dos. Ah... Mira las notas. Pero es lo que me dijeron, ¿no? A ver. Ayer por la mañana. Ah, unos por la mañana, mediodía y la noche. Vale. Pues durante todo el día, dos. Hola, señorica. Ah... Entraron dos barcos. Perfecto. Y con esto, las diarias completadas. Twitch se ha roto. Solo está actuando en directo. No se ha roto. He matado a todo el resto de streamer. Perdón. Estoy bien. Estoy perfectamente bien. Yo no, no. ¡Oh, no! Ya es piquiara. Dame mi recompensa. Yay. Vale. Y ahora voy a recoger a la gente de la expedición. A volverla a enviar. A ver cuánto dinero tengo. ¿Nos vas? Me da para tres. Venga, las voy a pillar. Hala, me explotó el stream. Oh, ahí volvió. Estoy hirviendo a viquiara. Eh, de... Twitch también falló antes de ayer, ¿no? Está fallando mucho últimamente. El poder de viquiara es demasiado. Sí. Muajaja. A ver, esto... Es verdad. Es verdad. Yo tenía que hacer esto. Periferia de la ciudad sepultada y la cueva del destello estelar. Vamos a ver si encontramos... Que nos falta un... Un coso de estos. Un arbolito. Ciudad sepultada. Y cueva del destello estelar. Ya lo hicimos, creo. Entonces voy a buscar por la ciudad sepultada. Por cierto, nos vas a ahorrar para Ganyu. Eh... ¿Quién era Ganyu? ¿Quién era? Se me ha olvidado. La coco cabra. Espera. ¿Quién era Ganyu? Es que me suena un montón el nombre. Tengo 30 destellos reservados para mi waifu Ganyu. Ah, esa no fue la que nos vino a buscar para decirnos que nos esperaba aquella señora en aquel sitio. Vale, creo que ya me acuerdo. No me interesa demasiado, la verdad. Prefiero albedo. Aunque es un poco antipático, la verdad. Así que si no me sale, no pasa nada. Esperaré al siguiente jugando. A ver... ¿Dónde puede estar? O sea, aquí hay uno de esos. Luego abajo encontramos otro. Tengo que encontrar el tercero. ¡Fuerzas especiales de Ganyu! Era el morado que cambiaba de cuerpo a Dragon Ball. Guaifu no, solo ocupando. Exacto. Voy a donar las cosas estas. Perfecto, ofrecer. ¡Ey! Me dan dos cositos de esos, así que puedo hacer 10 tiradas más. Perfecto. Recompensas. Recoger. Anda, que después me dan dos de los guay. ¿Mola? Ay, ya no me dan más. Estos son los últimos. Estas cosas están bien, pero no me interesan tanto. Y aquí la demostración de que Twitch está medio medio. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Twitch ahora? ¡Yay! ¡Yay! Vale, pues vamos a hacer una tirada de 10, gente. Un gachapón. Todo está fríamente calculado. ¿Entienden fríamente? Por la zona de frío. Ayúdanos. Comido en una semana. No. Te puedes comer a Paimon. No te preocupes. Pues vamos allá. Pedir 10 deseos en el gachapón normal. ¡Oh! ¡Un dorado! ¡Un dorado! ¡Uno de 5 estrellas, gente! ¡Uno de 5 estrellas! ¡Uno de 5 estrellas! A ver, a ver quién es, a ver quién es, a ver. Como sea un arma. Como sea un arma. Como sea. Que no sea un arma, por favor. Vale. Este es el... Oh, no. Está guay. ¡Qué ching! ¡Bien! ¡Qué ching! ¡Qué ching! ¡Qué ching mola! Ahora tengo a Adri. Ahora soy Adri. ¡Soy Adri! ¡Qué suerte! ¡Sí! ¡Yay! ¡Soy Adri! ¡Espera! Le voy a mandar una foto. Perfecto. Esto se lo tengo que decir. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¡Hala! Enviado. Perfecto. ¡Qué ching! Ahora solo te falta impact. Sí. ¡Qué ching impact! ¿Te imaginas que salen dos de 5 estrellas? ¡Chan, chan, chan! ¡Qué mona! ¡Wii! ¡Chi! A mí las dos veces que me tocaron 5 estrellas fueron armas. No sé por qué nunca me sale nada. ¡Oh, qué mal! Vamos a pegarle las armas de 5 estrellas para que no quieran salir más. Que se asusten. ¡Yay! Yo quiero a 20, pero creo que ya no lo voy a poder conseguir porque no sale ningún gacha. ¡Qué ching! ¡Qué ching! Tengo a qué ching. Eh, pues ya estaría, creo. ¿20 y 22? Sí. Y 21 y 23. ¡Eh, Kat! Dame un poco de flan. Yo también quiero. A ver, eh... Vale, tengo 4 de estos. Está rota. Tengo que probarla. Lo que pasa es que eso, la tengo que subir de nivel y tal porque la soplan y se muere. A lo mejor me la cambio por Fizzle. Ya no podré lanzar a Oz, pero podré usar yo los ataques eléctricos que combinen con Guoba. ¡Qué guay! Vale, pues esto, esto, esto... ¿Sabéis qué? Creo que me voy a ir ya. Porque me quiero ir a duchar el pelo. Que si me lo ducho más tarde, luego ya no se me seca y duermo con el pelo mojado. Cada vez menos pantalones en el equipo, sí. Y así descanso la garganta y eso. Y volvemos para otro directo otro día. ¿Cuándo nos apetece hacer el especial de Detroit? A mí me apetece. Pero, pero no sé. No sé si lo podré hacer de una. Tengo que probarlo. A lo mejor lo hago pronto ya. Ahora. No, ahora, ahora, ahora es muy, mucho, muy... Vale, pues esto... Vamos a buscar a alguien aquí en Hacer Ray y esas cosas, ¿no? Me lo he pasado muy bien hoy. No sé, me gusta. Me siento más, más libre. Sí, sí. Siento 2D. A ver, a ver, a ver... ¿Quieres? ¿Quiero qué? ¿Qué quiero? ¿Qué hice? ¿Qué hice ahora? Espérate, que me estoy poniendo de frío. ¿Dónde hay un...? Aquí. ¿Qué pasa? Ah, que si quieres flan. Ah, sí, claro. El flan está muy rico. Siempre quiero flan. Tan, 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 tan. Eh. Claro, es que si Twitch no funciona, no puedo ver la gente que está. Claro, podría ser un problema. ¿Alguien sabe de alguien que esté en directo ahora mismo? Eh, no. Hacer Ray de a ti misma. Eh, ya me sale, ya me sale. Vale. No me salen la gente que sigo porque se rompió. Pero me salen canales recomendados. Así que, mira. Me sale una chica con 18 personas. Eh, vamos a hacérsela a ella. Es el destino. Es el destino. No me muestra ningún canal, pero me sale esta chica aquí en recomendados con 18 personas. Poti. Ah, está Poti. Bueno, si está Poti, se la hacemos a Poti. Seguro que está Poti. Es que hace un montón de tiempo que no le hacemos a Ray de a Poti. Poti no me sale. No sé si es porque está bugueado. Poti. Poti. Bueno, a lo mejor si lo busco desde el PC, que desde el móvil no me está yendo bien. A ver. Ahí va, es un streamer pequeño, ¿sí, no? Ah, ah. Poti. Poti. Twitch, no te rompas. Ah, mira. En el buscador pone que está en directo, así que vamos a por él. Vamos a pegarle. No me sale, pero es que Twitch estará fatal. Así que nada, esto, ¿qué le podemos decir? Decirle... No me sale la Ray. La voy a hacer desde el panel. A ver. Ray, Twitch, por favor, arréglate. Inicia Ray hacia canal. Vale. Ahora sí. Perfecto. Pues eso. Decirle que feliz año nuevo y darle un abrazo fresquito. Cap dice que se tiene que sí yo, que si quiere. Sí quiero. Sí quiero que sí yo. Así que nada. Pasadlo bien con Poti y tened buena noche y buena tarde y lo que sea, donde estéis vosotros y eso. Así que nada. Nos vemos. Bye, 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 bye. Tengo que esperar a que se vaya la Ray porque no lo puedo dar a mano, así que me quedaré hablando aquí un rato. Y se cortará en mitad de mi frase con alguien. Porque es que claro, eso no la puedo iniciar ya. Así que sí. Creo que todavía sigo, ¿no? Hola. Sigo aquí, ¿no? Bye. La gente está todavía diciendo bye. Así que yo creo que sigue. Pues pon cara de sorprendida. Vale. Me voy a sorprender hasta que se haga la Ray. A ver. Es que me sale el cuadradito de la Ray. Pero... Pero no me sale el botón de darle a iniciar a Ray. Así que estoy viendo aquí la cuenta atrás yendo despacito. En plan... Se va a iniciar la Ray en un ratito. Dame un momento. Wow, qué alucinante. Sí, tengo expresiones. Lo que pasa es que tengo que configurarlas bien para poder cambiarlas en mitad del directo. Mira. Esta es la normal. Esta es una sonrisa en plan que estoy feliz. Esta es cara de enfadada. Esta es cara de risa. Esto es cara de triste. Y esto es cara de sorprendida. Muy sorprendida. Vale, la Ray creo que se va a hacer ya. Así que eso. Me despido y darle un abrazo fresquito a Poti. Bye. Supongo que se habrá ido ya, ¿no? Porque es que tampoco me sale ahora que... Vale, vale. Espérate un momento que voy a venir. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Bye.